De soledad a costa de Samper, hoy leemos novelas y cuadros de la vida suramericana. A cada una de las protagonistas, que son seis, las aqueja un mal diferente. La enfermedad, la soledad, la pasión, la injusticia, todas se ven limitadas en su proceso de creación de sí mismas por un agente externo, todas están obligadas a definirse bajo los parámetros culturales patriarcales para poder ser aceptadas como mujeres. Y ahora sin más preámbulo, demos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. Matilde, un cuento de soledad a costa de Samper. La casa, cural de la aldea, era la única habitación un tanto civilizada que se encontraba en aquella comarca. Después de la muerte de mi madre, mi hermana y yo fuimos a pasar algunos meses al lado del cura, que era nuestro tío. Una noche se presentó un viajero suplicando que le diesen hospitalidad a él, a su señora que había enfermado repentinamente en el camino. Por supuesto nos apresuramos a abrirle la puerta de nuestra humilde habitación, ofreciendo nuestros servicios con el mayor gusto. No solamente excitadas por aquel espíritu de fraternidad que abunda en los campos, sino impelidas por la curiosidad latente que abriga a todo el que vegeta en la soledad después de haber vivido en el seno de la sociedad. El caballero no llegaría a los cuarenta años, alto un tanto robusto pero bien formado, sus modales cultos y su lenguaje cortés. Pero en sus ojos de un azul pálido se notaba cierta rigidez y frialdad que imponía respeto a la par que aprehensión. Los ojos azules no son susceptibles de mucha expresión, pero cuando nos miran con suma dulzura son fríos, duros e inspiran súbitas antipatías. La señora era más joven, pero estaba tan pálida y delgada y era tan débil y pequeña, que en el primer momento sólo vimos brillar un par de ojos negros y luminosos como dos estrellas en un cielo oscuro. Supimos que don Enrique Enuega era rico propietario de Girón que tenía una hacienda cerca de nuestro distrito y a donde había pensado permanecer tiempo con su esposa. Pero la enfermedad de Matilde interrumpió el proyecto de viaje. Se quedó con nosotros y nuestros cuidados y el interés que tomamos por su salud nos granjeron en breve su confianza y cariño. Don Enrique parecía siempre fino y cuidadoso en todo aquello que tocaba, las comodidades materiales de su esposa, pero se manifestaba frío y desabrido en sus conversaciones con ella. Y Matilde, por su parte, rara vez le dirigía la palabra y en su presencia no aventuraba una opinión y procuraba callarse si al entrar él estaba conversando. Vivía triste, enferma, nos decía a veces. Pero he hallado en ustedes una verdadera familia que me ha proporcionado muchos consuelos e inspirado una confianza que no esperaba tener ya en el mundo. Hacía dos meses que Matilde estaba con nosotros. Don Enrique, que se hallaba ausente, debía llegar en esos días para conducirla nuevamente a Girón, porque se había visto que el clima de la hacienda no le podía convenir. Una tarde estábamos sentadas a las tres en el corredor exterior de la casa, como lo hacíamos siempre al caer el sol. Matilde, declinada en un silloncito bajo, parecía una blanda sombra en medio de la oscuridad naciente. Pocos momentos antes había recibido una carta de su esposo en que le anunciaba el día de su llegada, lo que parecía causarle una emoción dolorosa. Pero guardaba silencio. Mi hermana y yo, no recuerdo por qué motivo, discurríamos vagamente acerca de los propósitos que se hacen con entusiasmo y que después no se cumplen. —Los propósitos rara vez se cumplen —dijo de repente Matilde mezclándose en la conversación— lo sé por experiencia. —Y con pesar lo dice —contesté riéndome. —Pues cuando quedé viuda —continuó ella— hice el firme propósito de no volverme a casar y ya ven ustedes que bien lo cumplí. Me casé por segunda vez a pesar de haber sido muy desgraciada en la primera. —Pero don Enrique —dijo mi hermana— le inspiraba a usted tanto cariño que olvidaría su resolución. —No fue así —exclamó la pobre mujer cubriéndose la cara con las manos. —Yo no le amaba. —¿No lo amaba? —No —prosiguió con acento agitado— si mi mano temblaba en la suya, si su mirada me hacía bajar los ojos y si me conmovía su voz. No era de amor. No podía ser amor lo que sentía, puesto que otro ocupaba siempre mi pensamiento y poblaba mis sueños con su querida imagen. Cuando se me acercaba Enrique, lo que hacía latir mi corazón era cierta aprehensión indefinible, miedo de que me hablase, y mi primer impulso era huir, pero al mismo tiempo tenía orgullo en que me amase. Deseaba conquistar su admiración. Oh, ese deseo loco de ser admiradas en la causa de muchas de las desgracias que agobian a las mujeres. Yo no lo amaba. Me hacía una dolorosa impresión al ver sus claros ojos fijos en mí y recordaba la cariñosa y viva mirada de Fernando. Pero él estaba ausente y nunca había dicho una palabra que me indicara que me amaba, por lo que procuraba no pensar en él. El afecto de Enrique me esclavizaba y aterraba el entrever el abismo que se nos interponía no podía contestar a sus protestas de amor, silencio que él achacaba a timidez, afirmándose en creer que mi corazón era suyo. Y yo que no me atrevía a desengañarlo, no obstante que aterrada palpaba la incompatibilidad de nuestras ideas y sentimientos germen seguro de discordia. Recordaba entonces las largas conversaciones que teníamos Fernando y yo. Enrique tiene un carácter retraído y habla con dificultad, mientras que el otro tenía el don de la palabra, cualidad más rara de lo que se cree y sus pensamientos siempre elevados y palabras escogidas me llenaban de encanto. Y con todo esto la pasión de Enrique me arrastraba. Me llevaba con los ojos abiertos hacia una vía sin salida. ¡Oh, triste vanidad! Por gozar de la ester y satisfacción de verme adorada por Enrique, permitía que él creyese que le correspondía, mientras que todas las potencias de mi alma, las más bellas aspiraciones de mi corazón, se hallaban concentradas en la dulce memoria del ausente. ¡Qué misterio! ¡Qué magnetismo! ¡Oculto era aquel que me impedía así Enrique! No sé. Su carácter me era antipático y a su lado me sentía indiferente y fría. Cuando me casé la primera vez también me había visto arrastrada por un amor que no podía corresponder, pero entonces era tan niña que mi inexperiencia me disculpaba. Y al decir esto Matilde se cubría la cara y parecía tan conmovida que permanecimos calladas, temiendo que le repitiesen los ataques nerviosos que había sufrido, provocados ahora por la exaltación de sus recuerdos, que podía serle muy perniciosa. Al cabo de un momento procuramos calmarla cambiando de conversación. Es preciso, dijo al fin luchando por afirmar su voz, es preciso que le prefieran este episodio de mi vida. Pero si eso la agita... ¿Alguna vez sabes de desahogarme y de rienda suelta al sentimiento que siempre he permanecido en el fondo de mi corazón? Además, si no les refiero a lo que he causado mi emoción y explicará mis palabras, tal vez me creerían loca. Yo nací en Girón. Allí no tenía más pariente que un tío muy anciano, a cuyo lado me retiré al quedar viuda, y un hermano que hace muchos años reside en el extranjero. Vivía con mi tío y retraída de la corta sociedad que podía frecuentar, con propósito de no volverme a casar. Los recuerdos de mi vida matrimonial eran demasiado amargos, y las pocas personas que me visitaban comprendían la situación en que se hallaban mi ánimo, y no trataban de apartarme de mi cuerda resolución. Así pasé varios años, libre, satisfecha y resignada. Mi vida era tranquila a la par que monótona, cuando una circunstancia vino a agitar mi corazón. Un pariente lejano de mi esposo, que había conocido años antes, vino a radicarse en Girón, y al cabo de poco tiempo todos mis sentimientos habían cambiado, y un horizonte nuevo se abrió para mi espíritu. Mi tío simpatizó mucho con Fernando, que así se llamaba, y en breve lo recibimos en nuestra intimidad, pues su amistad llegó a serme muy atractiva. Según comprendí era viudo, pero jamás hablaba de su esposa. La que había oído decir vagamente se manejó mal con él, y este era un motivo más de simpatía entre los dos. Hacía poco más de un año que Fernando vivía en Girón, cuando sabiendo enfermado gravemente mi tío y no teniendo allí pariente alguno, Fernando se dedicó completamente a servirnos, ayudándome con suma bondad y fineza a cuidar del anciano. Yo había avisado a Enrique que es mi primo, el peligro en que se hallaba su padre, y al cabo de poco tiempo llegó de Bogotá. Jamás le había visto, y la primera impresión que me causó fue de desagrado, probablemente por la manera desabrida con que recibió nuestro buen amigo, a quien había conocido años antes en Popayán, de donde era Fernando, desabrimiento que desde luego se convirtió en un despego tan singular como injusto. Por lo que hace a mí, parece que desde el principio me cobró un cariño tan repentino que no abandonaba casi nunca a mi lado, mostrándose sumamente fino y amable, mientras que sus modales bruscos y palabras cortantes hicieron comprender a Fernando que debía retirarse de la casa para no perder esa dignidad. La falta de las visitas de nuestro amigo me afligió muchísimo, y esto más que todo me dio a conocer mis sentimientos, pero mayor fue mi pena cuando recibí una carta que se despedía para siempre, según creía, de Girón, pidiéndome permiso para escribirme algunas veces. Enrique se manifestó francamente encantado con la ausencia de Fernando y no vaciló entonces en declararme que me amaba, aunque tuvo la delicadeza al principio de decirme que era muy desgraciado porque sabía que yo tenía propósito de no volverme a casar. Siempre había oído decir en torno mío que Enrique tenía un carácter extraño, pues no se le había conocido pasión por ninguna mujer y él declaraba no haber amado verdaderamente jamás. La idea de haberlo fijado me enorgullecía y halagaba la vanidad. Al mismo tiempo creí que lo que me decía era la verdad y que efectivamente estaba en mi poder a ser feliz o desgraciado a aquel hombre y creyendo mostrarme compasiva, no más le permitía alimentar esperanzas que no tenía la intención de dejar realizar. Fernando había vuelto de Popayán y de allí las comunicaciones con las provincias del norte son tardías y difíciles, de modo que nuestra correspondencia se hizo lenta e irregular, pasándose mucho tiempo algunas veces antes de recibir carta de Fernando, lo que me causaba mucha pena e inquietud. Mientras, eso, el afecto de Enrique se hacía cada día más exigente y yo tenía que sufrir mucho de sus sedos injustos y su genio violento que me causaba mil disgustos, pero mi vanidad se encontraba lisonjeada y permitía que me dijese que yo era todo su porvenir, su esperanza y consuelo. Mi vida antes tan tranquila se había trocado engafanosa y sobresaltada. Me faltaba el valor para emanciparme de una dominación que se me imponía y me hacía desde luego desgraciada. Al cabo de algunos meses recibí una carta de Fernando que me causó una impresión tal que decidí mi suerte. Me decía que su esposa vivía aún pero separada de él hacía muchos años. Pero entonces al volver a Popayán supo que durante todo el tiempo que la había dejado, su conducta irreprochable demostraba un profundo arrepentimiento y concluía suplicándome que le aconsejara lo que debía hacer pues confiaba tanto en mi amistad y buen sentido que siempre encontró en mí que no vacilara en ninguna opinión. No debería yo me decía unirme otra vez a mi esposa y cumplir así un deber aunque no podré nunca amarla ya. Al leer esa frase el corazón se me partía y dejé caer la carta mientras el llanto más amargo humedeció mis mejillas. Hice un esfuerzo supremo para vencer un dolor indebido y serenarme. Le contesté inmediatamente con aparente libertad de ánimo alabando sus sentimientos como muy nobles y animándole a seguir los impulsos de su corazón puesto que su esposa había reconquistado su estimación y él le debía sino amor al menos protección. Mi mano temblaba y se me nublaban los ojos pero en mis frases nadie hubiera conocido el esfuerzo que hacía. Le agradecía muy de veras que hubiese pensado en mí para pedirme un consejo como aquel lo que probaba la nueva opinión que tenía de mí. Acababa de enviar la contestación cuando tuvo la idea de que aquel consejo que me pedía era un ardis de que me había valido para hacerme comprender su situación porque había leído los sentimientos que abrigaba en lo más íntimo de mi corazón. Sentía al pensar así que se me encendían las mejillas de vergüenza y esa noche en un rapto de orgullo para demostrarle que jamás lo había preferido ofrecía Enrique que sería su esposa. Fernando me escribía que debía ir pronto a Girón para arreglar un negocio allí pendiente y queriendo poner una barrera más entre los dos prometía a mi primo que nos casaríamos lo más pronto posible. Nuestro comprometimiento debería ser un secreto entre los dos hasta que se arreglaran ciertas formalidades que era preciso allanar antes de nuestro matrimonio y que obligaron a Enrique a aprender viaje a Bogotá. Cuando me encontré sola otra vez con mi tío sentí un alivio grande libre de aquella imperiosa voluntad que me dominaba y al mismo tiempo comprendía el ningún cariño que le tenía pues no podía separar de mi memoria otra imagen verdaderamente querida. Es imposible arrancar en un día el afecto que se ha arraigado hasta la más recóndita fíbre del corazón que hace parte de todos nuestros pensamientos y vive con nuestra vida. Antes de que partiese Enrique había intentado hacerle saber qué correspondencia tan sencilla y verdaderamente amistosa sostenía con Fernando pero no me atrevía a recordar la exacta antipatía que siempre le había manifestado y me hacía temblar su genio violento y desconfiado. No tenía una amiga a quien hablarle en confianza pues mi carácter tímido y retraído no me había permitido formar una sola amistad. El matrimonio me aterraba y por momentos deseaba morir más bien de ser la esposa de Enrique. En esos días una carta de Fernando hubiera sido para mí como la gota de rocío para la flor que se marchita como un repentino apoyo para el que va a caer pero no recibí ninguna entonces. Esa presa aún de esas luchas cuando volvió mi primo y después de oír nuevamente sus protestas de afecto no pude tener la suficiente resolución para hablarle claramente. Se fijó el día del matrimonio se dio parte a mi tío y a sus amigos más íntimos me fueron a felicitar y Enrique parecía muy contento y mi tío encantado ya no había remedio mi deber me imponía destruir hasta la última memoria de Fernando me encerré en mi cuarto y fui sacando una a una las cartas que me había escrito y los recuerdos que de él tenía y fui quemándolo todo cuando concluí miró con honda tristeza aquellas cenizas que era lo único que me quedaba de la época más feliz de mi vida ceniza ceniza aquella amistad tan pura y elevada tan grande y verdadera mi sola dicha en el mundo mi único consuelo ceniza las dulces esperanzas de días mejores ceniza sus nobles expresiones sus bellos sentimientos mi corazón también parecía haberse convertido en ceniza la luz de la aurora entraba ya por mi ventana cuando recogí las cenizas dispersas por el cuarto y las arrojé al jardín no debía quedar ni señal de lo que acabó para siempre las mujeres somos débiles y naturalmente cobardes de espíritu inclinándonos ante una voluntad que nos imponen con energía así no me fue posible luchar contra el amor de Enrique tan seguro de sí mismo a medida que se acercaba el día del matrimonio me sentía llena de una agitación febril que por momentos me sacaba de juicio me parecía ver a Fernando en todas partes y oía su voz repitiendo las expresiones y frases que me decían otro tiempo y que olvidadas ahora renacían en mi memoria por fin llegó el día tan temido pero cosa rara sentí de repente mi corazón tranquilizarse y mi espíritu senenarse ante la irrevocable decisión de mi suerte en la cual ya no cabía mudanza posible diciendo esto Matilde exhaló un profundo suspiro y cayó la luna que había estado oculta atrás de los árboles del cercano bosque se presentó de repente ofuscándonos casi con repentina claridad e inundando de luz el espacio abierto que llamábamos plaza de nuestra aldea Matilde levantó los ojos que habían tenido fijos en el suelo y poniéndolos en la luna con expresión meditabunda continuó su relación Las primeras semanas de matrimonio las pasé haciéndola posible para descubrir a Enrique cualidades que me lo hicieran estimar y creo que al fin hubiera podido olvidar suficientemente podido olvidar suficiente el pasado para estar contenta con lo presente cariñosos mimos y cuidados manifestándose en extremo tierno y amable conmigo pero esto tuvo un pronto término en parte por culpa mía Era un deber de amistad comunicar a Fernando mi matrimonio pero fui difiriendo este acto de cortesía común y después encontraba muchas dificultades para llevarlo a cabo Hay personas con quienes no es posible fingir lo que no se siente y yo comprendía que para anunciarle mi matrimonio era preciso decirle que amaba a Enrique lo que negaba mi corazón y prefería no escribirle sostener una mentira Hacía como un mes que me había casado cuando estando una tarde sola en mi pieza me trajeron una carta de Fernando al recibirla sentí una vivísima emoción y como un presentimiento de desgracia traía fecha bastante atrasada escrita en Bogotá tenía un estilo extraño y carecía de firma me decía que los díceres públicos le habían hecho saber que yo pensaba casarme muy pronto con Enrique esto le había admirado mucho y en frases ambiguas pero cuyo significado no podía ser dudoso añadía que si todavía era tiempo desistiera a todo trance de semejante enlace que Enrique no podía ser nunca digno de mí de lo cual me convencería muy pronto cuando pudiese hablar conmigo como lo haría Alborverde a Girón en esos días además me acusaba recibo de varias cartas mías lo que probaba nuestra correspondencia tenía todavía la carta en la mano acabándola de leer cuando entrara Enrique de la calle y preguntara al sirviente si el correo había traído algo para él no señor contestó no había más que una carta para la señora ¿Quién te escribe? preguntó entonces Enrique entrando en mi pieza y con una mirada afectuosa la última cariñosa que había en sus ojos se acercó para tomarme de la mano y la iba a llevar a sus labios cuando notó mi turbación ¿Qué tienes? añadió ¿Quién te ha escrito? Escrito exclamé y casi sin saber lo que hacía apretaba la carta entre las manos ¿Sí? ¿De quién es esa carta? ¿De quién? No sé ¿No sabes? Eso es más extraño Enrique palideció y de repente se sonrojó al decir ¿De veras no sabes? No contesté Dame esa carta añadió No puedo contesté tratando de ocultarla ¿No? Tengo derecho de verla lo exijo Y sin querer me hacer caso me la arrancó y se acercó a la ventana Por Dios exclamé tomándole el brazo devuélvemela tú no debes leerla ¿Estás loca? No 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 Devuélvemela seguí diciéndole con aire de súplica No Ya es imposible Si me amas Tus súplicas mismas me obligan a leer esto contestó apartándome con aire imperioso y sin dejar de mirar la carta abierta que temblaba en sus manos Enrique Enrique mi carta decía yo fuera de mí pero sin atreverme a acercarme a él Levantó entonces la mirada y la fijó en mí fríamente Su exaltación momentánea había pasado para dar lugar a un aire de determinación e ira concentrada mucho más terrible Me causa suma curiosidad contestó Saber por qué te afanas tanto y no darías esta carta por todo el oro del mundo Esa fue la última vez que me tuteó Comprendí entonces que era inútil insistir más e inclinándome ante mi suerte me senté en silencio Sin firma murmuró entre dientes Enrique clavándome despectivamente los ojos y sin más decir me volvió a la espalda y siguió leyendo Un momento después vino hacia mí sumamente pálido y casi trémulo y me miró durante algunos segundos No necesito preguntar quién ha escrito esto dijo al fin devolviéndome el papel conozco la letra y la persona Iba a salir cuando haciendo un esfuerzo corrí tras él y lo detuve Enrique Dije Escúchame Permíteme explicar ¿Explicar qué? Contestó con acento helado Usted sabe señora que esto no puede tener excusa Usted me ha engañado ¿Engañado? ¿Cómo? Sí engañado Ha tenido hace mucho tiempo correspondencia con un enemigo mío y yo lo ignoraba Yo no sabía que fuese enemigo tuyo ¿No? ¿Será una prueba de amistad hacia mí lo que dice aquí? Si no hubiera sabido usted que yo odiaba a ese hombre me haría ocultado su tierna amistad con él Sin embargo todavía le falta coronar su obra desacreditándome de palabra Tengamos paciencia añadió con ironía Cuando venga acabaremos de saberlo todo Diciendo esto salió No procuré entonces detenerlo conocía suficientemente su carácter violento y vengativo sabía que nunca iría una explicación ni oiría nada y que cuando hiciera sería inútil Lo oí bajar las escaleras lentamente y salir Temblándome acerqué a los cristales del balcón lo vi detenerse un momento en el portón y después subir a la calle pero al pasar por debajo del sitio en que se hallaba oí las exclamaciones simultáneas ¡Fernando! ¡Enrique! ¡Qué feliz encuentro! dijo Enrique con acento irónico Necesitaba hablar con gustes ¿Qué se le ofrecía? Una friolera como usted verá venga y paseando nos hablaremos Se alejaron conversando escuché el ruido de sus pisadas en la calle solitaria hasta que las ahogó la distancia y permanecí como anonadada en el mismo sitio Pasó la tarde y llegó la noche No me movía del sitio cerca de la ventana Las imágenes más horribles las escenas más sangrientas se me presentaban por momentos y cada hora que transcurría me suscitaba una angustia nueva A medianoche volvió Enrique se admiró al verme todavía allí pero no dijo una palabra ni yo me atreví a hablarle Entró a su cuarto y lo cerró ¿Qué había sucedido con Fernando? Toda la noche me hice esa pregunta casi fuera de mí y presa de una inquietud indecible Al aclarar el día me levanté sin haber podido dormir Enrique no salía de su cuarto pero una parte de la noche lo oí pedirlo con sus pasos No sabiendo cómo calmar mi creciente agitación quise buscar un consuelo donde tenía la seguridad de hallarlo Tomé la mantilla y me dirigí a la iglesia No sé si oré Mi espíritu no podía fijarse en nada pero el sitio la serenidad que infundía recogimiento y el silencio del templo me hicieron un gran provecho y ya me sentía más resignada cuando me quise levantar para salir En el momento en que recogía mis libros la iglesia estaba solitaria se acercó un niño con aire sigiloso se hincó a mi lado y tornando un libro puso dentro una carta y salió corriendo Le permití hacer esto sin oponerme me tenía impotente para hacerlo como impelida por una voluntad invencible tomé mis libros me levanté y salí también al llegar a la puerta vi que cruzaba la esquina las sombras de una persona que me pareció la de Fernando en la calle me detuvieron varias personas hablándome de cosas indiferentes yo contestaba maquinalmente apretando el libro que encerraba la misteriosa carta y casi demente con las interrupciones que me impedían volver a casa como lo había presentido Fernando me escribía empezaba asegurándome que era la última vez que se dirigía a mí y eso porque creía indispensable darme algunas explicaciones parece que durante la conversación que había tenido con Enrique había ofrecido espontáneamente no volverse a comunicar conmigo después de salir de Girón pero no prometió que dejara de explicarme antes de partir las palabras que dijo respecto a él esto se lo demandaba a su dignidad pues no quería parecer como un calumniador delante de mí aunque yo conocía vagamente los acontecimientos de su vida creía necesario darme algunos por menores más se había casado mi joven con una niña también de muy tierna edad pero al cabo de dos años de matrimonio tuvo que asentarse por bastante tiempo del Cauca dejando su esposa casi sola en una hacienda no lejos de Popayán cuando volvió encontró su esposa sumamente abatida y al fin en un momento de remordimiento le confesó que ya no era acreedora de su cariño que había huido de su casa con un joven que le juró amarra eternamente pero que esa eternidad solo había durado algunos días abandonándola después o más bien obligándola a volver a casa de su esposo y tratando de persuadirla que debería guardar el secreto de su locura ella entre temerosa de que se descubriese lo hecho pues había debido estar en casa a una amiga durante los días de su ausencia y aguijoneaba también por el remordimiento prefirió referirlo todo a Fernando y sufrir el justo castigo que creía merecer Fernando despechado se separó de ella inmediatamente pero le ofreció perdonarla si algún día le confesaba quien era el autor de su desgracia a lo que de ningún modo accedió ni él lo pudo descubrir pasaron años después de esto durante los cuales la conducta de la pobre mujer fue intachable por lo que Fernando alentado según me decía por mis consejos volvió a proponerle el perdón con las mismas condiciones ella ofreció decirle quien era el culpable compañero de su fuga si Fernando le prometía no castigarla nunca ¿cuál sería su pena? me decía cuando supo casi al mismo tiempo que Enrique había sido el destructor de su felicidad y estaba a punto de ser el esposo de la amiga que mayor simpatía le inspiró en los días más tristes de su vida deseoso de que yo fuese víctima de un hombre cuyo carácter no podía ser bueno me escribió la carta que tan desgraciadamente había leído Enrique no sabía que el matrimonio se había verificado ya cuando se encontró con Enrique en la puerta de su casa un momento después de haber llegado a Girón felizmente Enrique humillado con la noble conducta de Fernando no se atrevió a mostrarle su rabia y prometió no volver a hablarme del asunto de la carta si él le ofrecía acortar toda relación y correspondencia conmigo Acababa la carta con estas palabras que no podré olvidar Cumpliré mi promesa aunque me cueste mucho abandonar una amistad que tanto bien me ha hecho Mucho temo que la vía que usted ha escogido no sea la de la felicidad así como la mía no lo podrá ser tampoco nunca Pero es preciso inclinarnos ante las leyes de la suerte a Dios paciencia y valor Paciencia y valor Cuántas veces me han faltado estas dos virtudes en el curso de los años transcurridos desde entonces He oído hablar de los sufrimientos de un desgraciado que estando encadenado a un compañero de cárcel este murió durante la noche y permaneció muchas horas en contacto con un cadáver Esa ha sido mi vida por espacio de seis años Enrique ha sido siempre de mármol para mí Jamás ha podido perdonarme que yo supiera este episodio de su pasado ni ha olvidado mi falta de sinceridad Su amor murió completamente Cumple su deber ante la sociedad como esposo pero nada más Su padre expiró en mis brazos y lloré amargamente la pérdida del buen anciano Pero el corazón de Enrique ha permanecido duro para mí Pasó esa pena encerrado en su dolor y retirado de mi simpatía Matilde cayó y no pude menos de preguntarle ¿Nunca procuro usted abandonar aquel carácter férreo con palabras bondadosas? Sí al principio intenté hacerlo varias veces pero su mirada siempre fría sus sarcásticas observaciones y la profunda aunque cortés indiferencia que manifiesta por mis sentimientos e ideas me obligaron a desistir Han pasado seis años y así he vivido luchas interiores silencio en torno mío y un desierto en mi corazón No sé qué autor dice repuso mi hermana que el más ligero velo entre dos almas puede convertirse en una muralla de bronce ¿Y ha vuelto usted a ver a Fernando? pregunté No Volvió al Cauca con su esposa y dicen que viven felices pero no ha vuelto a verlo ni a tener noticias directas de él Ya ven ustedes como un carácter débil como el mío puede labrar su desgracia puesto que no tuve energía para resistir a un matrimonio que me repugnaba ni valor después para conservar un afecto que tenía el deber de guardar una vez que lo había conquistado Creo que al fin Enrique se hubiera hecho dueño de mi cariño pues todos tenemos aunque sea por hábito que amar a las personas con quienes vivimos pero su inflexibilidad me llena de aprehensión muchas veces ve amedranta el encontrar en mi corazón vivo aún el recuerdo de lo pasado es decir la época antes de aquella en que conocía Enrique en contraste con la amarga realidad de lo presente si pudiera olvidarlo alguna vez sería más feliz y acaso conseguiría una existencia tranquila el recuerdo es tan triste No todo el recuerdo es triste observé puesto que algunos en vez de causar pena suavizan el espíritu y consuelan el corazón lastimado por lo presente El recuerdo es siempre cruel contestó con voz grave si es de dicha no se entristece porque jamás volverá si es de pena porque la volvemos a padecer en la imaginación Me inclinó a creerlo crontario dijo mi hermana pues la memoria es una fuente de goce inapreciable sean dulces o amargos tristes o alegres los recuerdos se hallan en el fondo de toda alma sensible ellos nos deleitan renovando las escenas de nuestra vida con ellos se olvidan las penas presentes de manera que bien considerado todo la ficción mitológica del río leteo es una de las creaciones más paganas que nos ha legado la antigüedad no interrumpió matilde la vida es un tejido de penas y se pudieran dar las poquísimas dichas que encierra para tener la fortuna de olvidar el resto usted no lo cree así repuse quien querría olvidar completamente su vida pasada la memoria de nuestros pesares mismos nos consuela da esperanza y nos hace desearlo por venir aunque el espíritu es decir las ideas cambian radicalmente a medida que van pasando los años y al cabo de algún tiempo nuestras opiniones son distintas no sucede lo mismo con el corazón cuyo modo de sentir no varía por más que se transformen las ideas lo que nos lo demuestra es ese indeliberado apego que tenemos a la recordación de las cosas pasadas y en que fuimos actores esto me hace pensar añadió mi hermana en un episodio de la vida de una mujer que si no interesa por lo dramático de que carece debe interesar como comprobación de esta verdad que un recuerdo aunque fago puede ser benéfico y a veces más duradero y firme de lo que generalmente se cree ¿pudiera usted referirnoslo? preguntó Matilde lo haré lo haré gustosa bien que repito no se trata de una anécdota dramática sino de acontecimientos comunes que tal vez me interesaron por la manera en que los oí referir pido plazo esta mañana para ordenar mis ideas a fin de hacer la narración lo menos causada posible fin Manolita El siguiente día se anunció nublado y lluvioso pero al llegar la noche la atmósfera se serenó después de tomar el chocolate de la oración salimos al corredor como teníamos costumbre de hacerlo la luna no había aparecido aún pero se veía hacia el occidente aquel resplandor azulado que indica que en breve aparecerá sobre el horizonte Ya olvidó usted amiga mía que anoche se ofreció a contarnos cierta historia preguntó Matilde con su voz suave y triste No por cierto contestó mi hermana y para cumplir he procurado recordar por menores casi olvidados de modo que si usted lo desea comenzaré mi relato De mil amores empiece usted Era yo muy joven comenzó mi hermana salía con frecuencia a pasear con una anciana tía a quien queríamos mucho tanto por su carácter bondadoso como por cierta instrucción innata que hacía su conversación en extremo amena y agradable Una tarde después de haber vagado algún tiempo por las colinas de San Diego nos sentamos sobre un pintoresco barranco cubierto de florecillas silvestres y de muscos desde donde se podía contemplar el paisaje que se extendía a nuestros pies en primer plano veíamos el convento solitario con sus anchos huertos y frondosos árboles y verdes plantaciones por entre las cuales se paseaban los frailes más lejos se abrían las alamedas hermoseadas aquí y allí por grupos de rosales silvestres borracheros y enanos saucos los rayos del sol en el ocaso hacían brillar las distantes lagunas de la llanura los campos y cerros toman aspecto soñoriento y el horizonte empezaba a cubrirse de arreboles a nuestra derecha se alzaba el gigante Monserrate y a la izquierda se veían apiñadas las casas de la ciudad dominadas por tal cual torre elevada leves nubecillas atravesaban el cielo azul como pensamientos vagos en un espíritu sereno formando fantásticos grupos y destacándose de entre los grandes nubarrones que procuraban a porfía ocultar el sol en su poniente la naturaleza entera estaba en calma y los rumores humanos llegaban apenas hasta nosotros como un eco lejano pero un espectáculo al aparecer con interés me conmovió un carro mortuorio volvía lentamente del cementerio y los que habían ido a acompañarlo caminaban a prisa por la alameda como deseosos de olvidar al que no tenía ya lugar en este mundo no tenía no tenía exclamó que triste es aquello y mostraba el cementerio circundando de tapias y sombreado por muchos árboles sí contestó la tía manuelilla allí me están esperando casi todos los que conocí en mi juventud y pensar dije con amargura que dentro de poco nosotros también estaremos allí olvidados como los que yacen en la tierra pocos muy pocos son los que quedan indeleblemente grabados en el corazón de los que sobreviven y aún estos desechan su recuerdo como una pena inoportuna te equivocas contestó con dulce aunque melancólica sonrisa mi compañera la juventud lo exagera todo no se debe juzgar únicamente por las apariencias no sólo no se olvidan los que murieron por lo mismo que no nos acordamos sino de sus buenas cualidades sino que con frecuencia sucede que el recuerdo del que ya no existe es más sagrado que el de los que sobreviven y puede defenderse y luchar contra nuestros afectos dudas todavía añadió viendo que no le replicaba voy a referirte para convencerte de la verdad de mis palabras un episodio o diré más bien arrancaré una página de la memoria la página oculta de la vida una amiga mía después de un momento de reflexión empezó de esta manera en una hermosa tarde de enero un sol suave y refulgente doraba las ventanas de una casa situada a orillas del fucha que corría tranquilamente por en medio de las praderas y bajo algunos árboles que se inclinaban sobre su imagen y a cuyo pie las olorosas florecillas formaban una blanquísima alfombra los muros de la casa llegaban casi hasta la orilla del río y algunos cerezos y sauces levantaban sus cabezas por encima de las tapias el renincho de los caballos el ladrido de los perros el mugido de las vacas y terneros y los gritos lejanos de los que corrían en los cercanos potreros unido al suave murmullo del río todo esto formaba una música campestre cuyos acordes animaban el tranquilo paisaje un gallardo joven vestido de paisano saltando sobre las piedras del río lo atravesó rápidamente y llegó frente a la casa en el momento en que uno de sus balcones se abría repentinamente para dar paso a dos risueñas niñas que se recostaron sobre la baranda al ver los ojos del desconocido fijos en ellas con curiosidad ambas se retiraron avergonzadas pero el caminante conocía sin duda el carácter femenino y al cabo de un momento volvió de sus pasos seguro de hallarlas otra vez en el balcón has hecho una brillante conquista le dijo la una niña a la otra para ver que el joven se había detenido antes de pasar el río y la miraba atentamente que loca eres contestó la otra porque había de ser a mí a quien miraba no estamos juntas quieres Manuelita que te diga en qué lo conocí en que al pasarlo pude examinar atentamente y sin embarazo porque su mirada no buscaba a la mía pero Carmen tú sabes que nunca llamo la atención cuando tú sí porque eres bella efectivamente la hermana mayor era primorosa aunque pequeñita era también torneada y sus formas tan perfectas que nadie pensaba en su estatura tenía ojos grandes húmedos y expresivos y sus finos cabellos negros sondeaban en caprichosos bucles en torno de su cuello blanco y puro como el de un niño y la otra dije viendo que mi tía callaba la hermana menor era morenita pálida me contestó con embarazo tenía bellos ojos melancólicos decían y una abundante y larga cabellera pero sus facciones no eran bellas y para fijarse en ella decían sus amigas era preciso buscar el alma y no la belleza física y se llamaba Manuelita pregunté ¿por qué lo dices? ¿lo acabaste de decir? eso no importa sigamos nuestro cuento desde esa tarde novia en que el joven no pasara por el camino de fucha algunas veces iba a pie y sencillamente vestido otras a caballo luciendo un bello uniforme de coronel de usares pasaba horas enteras sentado en una piedra en la orilla del río y se turbaba cada vez que Carmen y su hermana llegaban en sus paseos hasta donde él estaba pero aunque la saludaba con particular atención nunca se hizo presentar en su casa aunque Manuelita miraba 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 al joven con atención e interés que siente toda mujer por el primero que le revela un sentimiento desconocido comprendía que su corazón permanecía libre la familia de Manuelita volvió al cabo de un mes a Bogotá y las dos hermanas dejaron de ver al joven militar entonces supieron por casualidad que la familia de Mauricio así se llamaba padecía una enfermedad terrible y hereditaria y que su padre antes de morir le había hecho jurar que jamás se casaría a consecuencia de esto y porque se creía que empezaba a sentir los síntomas precursores del mal de repente se retrajo completamente de la sociedad abandonando la carrera militar al dejarle de ver Manuelita casi olvidó hasta su existencia pues en varios bailes y tertulias a que había asistido en esos días encontró al que podía amar y el amor esencialmente egoísta ofusca de tal manera que hace olvidar cuanto antes solía interesar cómo comprender jamás el móvil secreto la verdadera causa de la simpatía hay personas cuya primera mirada remueve todas las fibras de nuestro corazón mientras que las de otros nada significan sino una común cortesía que nos deja indiferentes felizmente no han podido explicar esos secretos del espíritu porque al haberlo hecho no se habrían defraudado de la más bella poesía de la vida el misterio al decir esto la tía Manuela se inclinó y arrancando una florecilla que crecía a sus pies se puso a deshojarla lentamente en diciembre del mismo año añadió después de un momento estando Bolívar ausente de la capital el general Santander encargado del poder ejecutivo notificó a los colombianos que al fin el territorio de la república estaba completamente libre habiéndose rendido la última fortaleza venezolana que quedaba en poder de los españoles pocos días después el primer ministro plenipotenzario de los Estados Unidos fue recibido en Bogotá recuerdo que entonces se dieron varios bailes en palacio para festejar acontecimientos verdaderamente importantes pues era tan necesario para nosotros vencer a los últimos españoles como el ser públicamente reconocidos por un país como los Estados Unidos de América una noche toda la sociedad bogotana estaba en movimiento pues se había anunciado que el baile que tendría lugar en palacio sería el último por entonces un viento helado silbaba por el medio de las calles y una menuda lluvia caía oblicuamente sobre los empedrados y los hacía resbalosos tiempo excepcional en Bogotá en aquel mes el más despejado de todo el año así fue que a pesar de la lluvia los convidados llegaban a palacio uno a uno o en grupos y una multitud de curiosos obstruía la puerta hasta la acera de enfrente entre estos se notaba un hombre embozado en su capa y recostado contra la pared que no tomaba parte en las conversaciones de los demás pero de repente se movió y acercándose a la puerta miró con marcada atención a dos muchachas que entraban alegremente al baile míralo otra vez dijo Carmen a su hermana haciéndole notar el embozado cierto contestó Manuelita el abrigo de Mauricio Valdés siempre lo encontramos en todas partes dijo la otra sonriéndose pero en nombre de su amigo y te mira por curación las niñas entraron al baile y olvidaron completamente al embozado quien poco después entraba a una antigua y desmantelada casa no lejos de palacio un sirviente lo aguardaba en la puerta y al verlo exclamó ah señor don Jacobo lo agarrábamos para la mayor ansiedad mi amo ha tenido un nuevo acceso y el médico me dijo que le advirtiera que no duraría muchas horas Jacobo entró en el aposento del bolibundo la pieza era espaciosa pero carecía de comodidades una ventana sin cortinas dejaba penetrar por los cristales los tristes destellos de la opaca luna que envuelta en nubes alumbraba apenas mezclando sus pálidos rayos a los rojos e intermitentes de una vela expirante tapada con una pantalla lo que si no procuraba la claridad necesaria bastaba para hacer visible en todas partes aquel desorden y descuido que indica que la mano delicada de una mujer no vigilaba al enfermo el centro del cuarto lo ocupaba una gran cama de forma anticuada y rodeada de cortinas de entre las cuales salió una voz débil y quejumbrosa preguntando todavía no ha venido Jacobo si querido Mauricio estoy aquí la pudiste ver si en la puerta de palacio dichosa alegre indiferente como siempre no pienses más en ella le contestó el otro interrumpiéndolo hablemos de cosas más serias no te acuerdas que me exigiste una promesa para cuando fuese tiempo ¿cuál? la de decirte la verdad cuando cuando se acercara el instante supremo ¿ya? contestó dolorosamente el moribundo y permanecía un momento callado mientras su amigo le apretaba la mano con emoción sin embargo añadió es difícil resignarse así a la muerte cuando el corazón está aún lleno de vida después siguió dando algunas órdenes mandó traer un sacerdote y llamando a Jacobo a su lado le dijo voy a pedirte el último favor aunque esto parezca fútil en momentos tan terribles no puedo resignarme a morir completamente para ella morir mientras ella baila contenta quiero que Manuelita guarde de mí un recuerdo que no pueda olvidar prométeme hacer lo que te pido lo que quieras pues bien de aquí a un rato siento que para esto no tendrás que aguardar mucho cuando hayas recogido mi último suspiro anda al baile de palacio al baile si al baile busca allí a Manuelita y dile dile que yo he muerto mientras ella bailaba estoy seguro de que si le dices esto nunca me olvidará pero no no me niegues este consuelo que será el último Jacobo ofreció lo que le pedía para tranquilizarlo algunas horas después dejó al sacerdote que había asistido a Mauricio en sus últimos momentos al lado del cadáver y fue a cumplir su orden postrera un baile sin un romance empezado en el corazón es una burla es preciso tener alguna ilusión para que el baile sea interesante entonces cada danza es un drama cada paso una escena y cada mirada que se cambia un dúo de dicha y de dolor por eso el baile no es propio sino cuando el corazón está nuevo todavía Manuelita bailaba y se sentía feliz conversaba y reía con inocente alegría cuando habiéndose detenido un momento durante un vals oyó que la llamaban y una voz le dijo al oído Mauricio Valdés acaba de morir usted fue su último pensamiento y mientras ocurría usted baila las mujeres saben quien las ama y quien las odia por una intuición natural Manuelita sabía que su admirador de fucha no la había olvidado y aunque no lo veía comprendía que Jacobo espiaba sus pasos para darle noticias de ella aquellas palabras la conmovieron hondamente y sintió en su corazón una infinita compasión por el desgraciado joven pero no se desmayó como una heroína de novela acabó de bailar en silencio y casi maquinalmente la comenzada pieza la noche estaba ya tan avanzada que por las ventanas abiertas entraba un fresco airecillo nuncio de la próxima aurora Manuelita se acercó a su padre y a su hermana y sin manifestar y sin manifestar turbación les propuso regresar a su casa bastó el tiempo transcurrido hasta llegar a la casa para que aquella niña tan alegre una hora antes sintiera que su corazón había pasado por una dolorosísima crisis y cuando al fin se halló sola en su aposento comprendió que su espíritu había madurado en pocos momentos haciéndole ver la vida de otra manera mientras era dichosa y se divertía Mauricio moría pensando en ella una negra nube parecía envolver su porvenir pasaron muchos años continuó mi tía Manuelita siguió las vicisitudes de la vida en sus dichas y en sus penas pero la impresión sentida aquella noche no se borró jamás de su memoria mil cosas le renovaban el recuerdo del desgraciado Mauricio y cada vez que iba a la quinta en cuyos alrededores lo vio por primera vez o pasaba por frente a la casa donde murió una lágrima un suspiro ahogado la conmovían y perturbaban la tranquilidad de su espíritu pero ese afecto silencioso de un casi desconocido que lo podría importar me preguntarás acaso parecía inverosímil y sin embargo no invento nada acaso Manuelita se culpaba de ingratitud y sentía cierto remordimiento porque mientras vivió Mauricio jamás le dio una mirada ni le dedicó un pensamiento de cariño por lo que tácitamente había resuelto guardarle en el fondo de su memoria un recuerdo silencioso oculto y tal vez más duradero que el afecto probablemente pasajero hubiera sentido por él en otras circunstancias al acabar su relación mi buena tía se levantó y empezó a bajar en silencio la colina yo la seguí y al tomarle el brazo notó que le habían humedecido los ojos y estaba conmovida ya sé quién es Manuelita le dije apretándole la mano y ahora comprendo que no todos los corazones tienen el don de olvidar Mercedes cuento de soledad a costa de Sanper aquella tarde asistimos al entierro de la pobre forastera que mi tío había confesado el día anterior y al volver a la casa fuimos a sentarnos en el ancho corredor donde nos reuníamos por la noche durante algunos momentos permanecimos todos silenciosos mirando el paisaje que aparecía iluminado por la naciente luna los árboles plateados solamente en la parte superior de sus ramas quedaban negros y oscuros por debajo menos en tal cual sitio en que filtrando los luminosos rayos por en medio de las hojas formaban fantásticos dibujos en el suelo el cielo azul y sin nubes estaba salpicado aquí y allí por algunas estrellas cuyo brillo no podía ocultar la envidiosa luz de la luna y allá en el horizonte por encima de un lejano cerro se hundía poco a poco el lucero de la tarde que parecía despedirse con dificultad de las escenas terrestres les había ofrecido referir la historia de la mujer de cuya vida solo hemos visto el primer caso dijo mi hermana y cumpliré mi promesa hoy ustedes saben añadió que desde que llegó a este pueblo procuré socorrerla en cuanto me fue posible le había cobrado simpatía encontrando en ella modales y lenguaje que indicaban hubiese tenido una educación a que no correspondía su aparente posición social en largas conversaciones que tuvimos y ayudada de algunos datos que me suministro por escrito creo haber reunido las principales rasgos de su vida cuya narración he puesto en boca de ella procurando imitar su lenguaje en cuanto me ha sido posible y entrando a la sala mi hermana nos leyó lo que sigue a los 16 años era yo una dichosa niña llena de vida y alegría era mi padre español de nacimiento y energúmeno defensor del rey crecí en medio de las comodidades y enseñada a hacer mi voluntad un capricho mío se cumplía como una ley mi madre era mi esclava en todo y aunque frecuentemente mi padre pretendía rendirme siempre hacía cuanto yo deseaba no había fiesta ni diversión de la cual no hiciera parte y en nuestro círculo de relaciones mandaba como una reina acababa de cumplir 17 cuando estalló la guerra de la independencia y mi padre tuvo que ocultarse no pudiendo disimular sus sentimientos realistas hasta entonces yo había vivido dichosa ocupándome solamente de mí misma y no creía que nadie en el mundo mereciera el más leve sacrificio de mi parte cuando recuerdo los sentimientos que me animaban en aquella época me estremezco e inclino la cabeza con respeto bajo el peso de mis desgracias pues si el castigo fue terrible no dudo que lo mereciera había tenido varios pretendientes que se mostraban muy tiernos y rendidos a mis gracias según decía y yo les creía pero me manifestaba con ellos alternativamente cariñosa o llena de altivez y desten burlándome de sus sentimientos y gozando con mi poder sin embargo pronto noté que mi influencia tenía límite durante los días de efervescencia de efervescencia popular y entusiasmo patriótico sabiendo que las mujeres tenemos el privilegio de hablar sin que nuestras palabras nos sujeten a responsabilidad manifesté sin temor mi adhesión a la causa del rey y pena por el destierro del virrey y su familia los jóvenes que me visitaban se retiraron entonces de la casa como de la de un apestado todos eran patriotas y no podían soportar con calma mis palabras pero como esta conducta de ellos me exasperó hicieron más no me saludaban y aún fingían no conocerme cuando me encontraban en alguna parte naturalmente mi vanidad y amor propio se sintieron profundamente heridos y llena de ira y amargura deseaba ardientemente que llegara el día en que pudiera vengarme de los que me hacían estos desprecios así pasó algún tiempo mi padre permanecía escondido pero no ocioso ayudaba en cuanto le era posible a los españoles con sus avisos consejos y yo servía de intermediario para enviar las postas y las cartas las contiendas civiles que dividían a los patriotas nos daban esperanzas y ánimo y mientras se disentía ahí guerreaba los españoles conspiraban sin embargo la toma de Bogotá por Bolívar no dejó de sobresaltarnos nunca olvidaré el 12 de diciembre de 1814 de repente corrió la voz de que los venezolanos que venían con el ejército vencedor habían asesinado a algunos españoles y buscaban a mi padre para matarlo el terror llegó a su colmo en casa pero yo no podía creer que mi voz no tuviera una influencia corrí a la ventana y llamando al primer oficial que pasaba por allí le pedí protección para mi padre yo lo conocía mucho era don Antonio uno de mis antiguos admiradores creo que no podré hacer gran cosa me contestó fríamente su padre de usted ha conspirado contra la patria se han encontrado pruebas que no dejan duda de ello Antonio exclamé entonces muy asustada interésese usted por Dios haga esto en memoria de otros tiempos de aquellos en que usted me desteñaba contestó sonriendo pero añadió con aire compasivo al verme llorar procure usted calmarse haré cuanto esté a mi alcance y al decir esto se alejó haciendo sonar sus espuelas sobre las piedras con aire marcial creí entonces que nada haría salvar a mi padre y que se había burlado de mí sin embargo no lo molestaron ni buscaron siquiera y no supe sino al cabo de muchos años que Antonio le había salvado la vida e impedido que nos persiguesen durante los siguientes dos años los triunfos de los ejércitos realistas en la costa y en las provincias y el gobierno vacilante y débil que había en la capital eran para nosotros motivos de las mayores alegrías al fin llegó el día tan deseado y a principios de mayo de 1816 entró la torre a Bogotá y a fines del mismo mes llegó Morillo empezando a levantarse cadalsos por todas partes nuestra casa volvió a ser visitada por elegantes oficiales españoles que a porfía me obsequiaban siendo yo una de las poquísimas bogotanas que lo recibían y acogían con gusto una noche habiendo bajado al jardincito de nuestra casa a coger una flor que se necesitaba para juegos de prendas vi presentarse por encima de la pared que dividía la casa vecina de la nuestra un embozado seguido de otro que bajaron sigilosamente al verlos solté las flores que tenía en la mano y di un grito ahogado silencio dijo uno de ellos acercándose y reconocí a Antonio silencio usted nos pierde hemos venido a pedir protección a usted nos buscan para prendernos hace dos días que estamos ocultos en la cuadra esta noche deben hacer en ella una pesquisa y si salimos a la calle no tenemos esperanza permídanos usted dijo el otro ocultarnos aquí durante la noche en casa de un español caracterizado como el padre de usted no hay riesgo alguno permanecí callada que impedimento puede haber añadió Antonio conozco la casa y podríamos ocultarnos con perfecta seguridad ahora me toca dijo tomándome la mano pedirle a usted que nos salve en recuerdo del pasado yo había estado perpleja y vacilante era preciso que pasasen debajo del balcón del comedor en donde estaban varios oficiales españoles y la luna brillaba al estar muy clara así era del todo imposible en el balcón que no viesen a los patriotas sin embargo este inconveniente podría obviarse llamando a los otros hacia adentro bajo cualquier pretexto pensaba hacerlo cuando las últimas palabras de Antonio despertaron en mí los malos instintos de venganza que había jurado contra él y su partido pues repito que creía hubiese rehusado él interesarse a favor de mi padre cuando se lo supliqué dos años antes tiene razón repliqué en memoria de lo pasado les aseguro que tengo gusto en que entren a mi casa usted Antonio que conoce la casa puedo penetrar hasta el corredor sin temor alguno y verdaderamente no habrá peligro preguntar un vacilante mirándose con cierta desconfianza al oír mi acento pero en vez de contestar apenas hice un ademán para que callasen y ellos sin añadir nada tomaron la puerta que daba al patio pueda ser que no los vean pensé ya conmovida y con aquella vacilación que caracteriza toda mala acción en un alma que no está enseñada aún a la perversidad temblaba de temor y hubiera hecho en aquel momento cualquier sacrificio por salvarlos pero ya era tarde llegaron sin tropiezo hasta debajo del balcón los oficiales ya no estaban allí e iban a entrar en un corredorcito bajo a donde nadie iba después de oscurecer y en el que podían permanecer en seguridad cuando mi madre se encontró con ellos de repente y naturalmente dio un grito de sobresalto viendo que me tardaba en el jardín había bajado a buscarme los oficiales coyeron el rumor salieron inmediatamente y reconociéndolo se apoderaron de ellos antes de que pudieran huir o defenderse los dos jóvenes al verse rodeados se resignaron tranquilamente a su suerte con el ánimo sereno que caracterizaba a los hombres de aquellos tiempos cuando los sacaron a la calle no pude menos que asomarme a la ventana y uno de ellos al levantar los ojos y verme dijo con amargura Mercedes Mercedes ¿quiso usted acaso salvarnos o perdernos? quise imitarlo usted contesté recordando lo que hizo cuando le pedía protección para mi padre él probablemente no comprendió y me creyó quizá más humana de lo que era efectivamente sin embargo los asesinatos y crueles matanzas que ejecutaban Morillo y su segundo en Rile fueron tan terribles que mi padre los desaprobó y procuró salvar a algunos de sus conocidos y por mi parte ejercí mi influencia para que los dos jóvenes que se habían puesto bajo mi protección en lugar de ser condenados a muerte lo fueran tan solo a trabajos forzados a pesar de eso la conciencia me remordía al pensar que podía haberlo salvado con un esfuerzo insignificante y no lo hice pero pronto otras preocupaciones me hicieron olvidarlo todo entre los oficiales se distinguía un joven español de noble aspecto y tan galante como hermoso el cual en breve penetró en mi corazón como en un país conquistado con razón se dice que solo una vez se ama verdaderamente pues un sentimiento como aquel es devastador gastó las potencias de mi alma y me robó toda la energía y entusiasmo que existían en mí la presencia de Pablo era para mí el cielo y en esos momentos hubiera dado mi vida para obtener una mirada de él Dios mío lo que sentía era una locura una demencia que me extasiaba no sé si él me amó del mismo modo pero pronto nos confesamos nuestra mutua simpatía y él ofreció hacerme si dejaba a mis padres y lo acompañaba a España a España mi patria no podía ser sino la suya y hubiera sido capaz de olvidar todo cariño por él de Pablo el infierno siendo amada por él se convertiría para mí en un sitio de delicias pasé así tres o cuatro meses de inefable dicha olvidé las desgracias de los demás y veía con indiferencia a mis amigas y conocidas salir desterradas de Bogotá mientras que fusilaban a sus padres y esposos en las plazas públicas eso que me importaba acaso Pablo no pasaba casi todas las horas del día a mi lado pero en medio de mi alegría llegó una noticia que me llenó de tristeza Morillo partía para Venezuela y la tropa que estaba a órdenes de Pablo debía volver inmediatamente a Cartagena teníamos pues que separarnos separarnos eso era posible y prorumpí en llanto Pablo trató de consolarme diciéndome que no nos separaríamos si yo no vacilaba en partir en él ¿y quién nos casaría tan pronto? le pregunté puesto que debes estar dentro de cinco días en la onda ¿quién y cómo? eso no era posible efectivamente además ya te he dicho que no podría casarme sin el consentimiento de mis padres yo lo decía oh Pablo nuestra separación es irremediable no hay esperanza para mí sí hay una si me amaras ¿lo dudas? ¿cuál? siguiéndome seríamos esposos delante de Dios mientras que lo fuéramos ante los hombres quedé atónita con semejante idea miré a Pablo con espanto pero él tenía para mí tanta elocuencia su voz era tan tierna y su mirada me dominaba de tal manera que me dejó persuadir y hasta llegué a creer que semejante paso nada tenía de reprensible puesto que él juraba que sería mi esposo apenas llegásemos a España concertamos entonces nuestra huida que se verificaría en un paseo de despedida que él haría en Fontibón al día siguiente mi madre no podría acompañarme al paseo pero persuadí a las tres o cuatro amigas que me quedaban a que aceptasen la invitación de Pablo conseguí un caballo brioso y ligero que debía llevarme hasta Faca Fatifa mientras que los demás compañeros del paseo estuviesen entretenidos en la casa que se disponía para recibir la comitiva en Facatativa debería tener Pablo caballo de remuda y llegar a onda las embarcaciones estarían listas para bajar prontamente el río Magdalena al despedirme de mis buenos padres con dificultad dominó mi agitación pero una mirada severa de Pablo me obligó a ahogar en la alegre carcajada las lágrimas que asomaban a mis ojos y monté con aparente calma muchos caballos piafaban en la calle plumajes y vestidos que mecían con el céfiro matinal charreteras y bordados lucían con los rayos de un sol brillante y gritos y alegres risas resonaban en torno mío en San Victorino tuvimos que detenernos mientras pasaba una partida de patriotas compuesta de la juventud más lúcida de Bogotá que llegaban de uno de los caminos principales en los que habían trabajado como presidiarios por don Tentemorillo entre estos pasaron a mi lado Antonio y su compañero y ambos procuraron evitar mi mirada esto me chocó y quise que me vieran orgullosa en medio de la brillante comitiva de oficiales adiós les dijo con aire de burla que lo pasen bien y al decir esto con una sonrisa de triunfo le di un latigazo a mi caballo el que alborotado ya con el ruido de los demás y asustado por la multitud sintiendo el feote dio un salto hacia adelante y sacudiendo la cabeza me arrancó las riendas de las manos y partió a escape por el camino vi pasar entonces como en un loco torbellino todas las casas oí los gritos y el ruido de los que me seguían y sentí que perdía el juicio pero con un esfuerzo desesperado me agarré del gancho del galápago y eso llegó Pablo a mi lado y pude ver la expresión de terror pintada en su fisionomía su presencia me quitó las fuerzas y cuando ya él me iba a sostener y detener el caballo perdí el equilibrio y no supe más esa fue la última vez que vi a Pablo algunas semanas después desperté del estado de letargo producido por la herida que me había hecho en la cabeza al caerte el caballo dejándome de mente durante muchos días y desfigurada para siempre entonces supe que Pablo teniendo que obedecer a órdenes recibidas había partido lleno de aflicción creyéndome moribunda al día siguiente de aquel fijado para nuestra fuga nadie tuvo conocimiento jamás de nuestro loco proyecto y según parece nada revelé en él durante los días de demencia cuando por primera vez me vi en el espejo casi me iba volviendo loca nuevamente un torrente de lágrimas calmó mi desesperación dándome de nuevo el juicio pero durante muchos días implore sinceramente al cielo que me diera la muerte ya que me había quitado la belleza más la providencia me tuvo compasión y no quiso que muriera para que tuviese tiempo de arrepentirme de mis faltas y expiarlas con terribles sufrimientos al fin los médicos declararon que no moriría en breve empecé a recibir varias cartas de Pablo en las cuales me aseguraba que nada podría alterar su amor y en la última que recibí me anunciaba que había obtenido licencia para volver a Bogotá por algunos días antes de marchar el norte verle otra vez era una dicha sin igual para mí y me llenó de gozo pero una idea me heló de aprehensión en medio de mi alegría que diría de mi apariencia una ancha cicatriz me cortaba la frente tan blanca y tersa antes casi toda mi hermosa cabellera se había caído y además me faltaban algunos dientes volví a leer sus cartas y ellas me dieron nuevamente valor estaba tan segura de mi inalterable cariño que creí que el suyo sería igual un día me avisaron que había llegado y le mandé decir que no lo esperaba hasta la noche creyendo que a favor de ella disimularía mis defectos con la tarde bajé al jardín a respirar el aire y calmar mi agitación estaba hincada al pie de un rosal cortando una de sus flores cuando oí abrir la puerta del jardín y cerrarse un momento después no hice caso pues no pensaba sino en Pablo que me importaba todo lo demás del mundo sin embargo la suerte de toda mi vida había estado pendiente de esos momentos Pablo impaciente por verme no quiso aguardar la noche habiendo pasado esa tarde por mi calle no pudiendo resistir el deseo de entrar preguntó por mí en la puerta le dijeron que estaba en el jardín y sin aguardar a que me avisasen corrió corrió allá al abrir la puerta me vio un rayo de sol que me iluminaba en esa instancia hacia lucir mi horrible cicatriz en toda su fealdad y ponía al descubierto mi calvicie la impresión que sentí entonces le dijo a un amigo que no lo refirió esa noche fue tal que no pude acercarme a ella no esa no era la linda Mercedes que tanto había yo amado era una visión su desfigurada sombra su espectro me faltó el valor y volviéndome huí del jardín y de la casa la idea de verla así me aterra mañana parto con una tropa que va a Tunya puede ser que después cuando me acostumbre yo entre tanto me preparaba a recibirlo y mi corazón rebosaba de ternura pasó la tarde llegó la noche y con ella la noticia de su deserción para qué hablar de mi loca desesperación al comprender que el hombre por quien hubiera dado mi alma no tenía valor para amarme ni siquiera verme desfigurada no sé cómo pasó el tiempo después de esto una idea sola se fijó en mi espíritu Pablo había partido abandonándome partió a pesar de que le mandé suplicar humildemente que al menos me hablase una vez antes de separarnos para siempre pero en vano el día de la entrada de los ejércitos triunfantes a Bogotá después de la batalla de Boyacá fue fatal para mí la vida de mi padre estaba amenazada puesto que no había podido partir acompañando al virrey Samano como lo pensó mil circunstancias se lo impidieron y fue preciso detenerse en medio de los sustos las zozobras y el terror de que fuese descubierto y apresado me llegó la noticia de la muerte de Pablo había sucumbido en uno de los combates parciales contra los patriotas en la provincia de Tunja el peligro en que se hallaba mi padre ocupaba todos los pensamientos de mi madre y pudo pasar inapercibida la impresión que me hizo el último golpe así pasamos seis meses en continuos sobresaltos aprehensiones nuestros bienes fueron definitivamente confiscados y la miseria se estableció en nuestro hogar pero a la vuelta de Bolívar a la capital mi padre fastidiado de su vida oculta pidió a algunos de sus amigos que se interesaran por el libertador para que le fuese permitido salir de Bogotá desterrado a cualquier punto en donde al menos pudiera vivir tranquilo con su familia se le concedió ese favor y escogió como lugar de su residencia a Ubaque miserable caserío en ese tiempo pero en cuyo lejano rincón podríamos ocultar nuestra ruina sin que sufriera el orgullo además yo continuaba siempre achacosa y abatida y los médicos recomendaron un clima como aquel la profunda melancolía causada por mis males físicos y morales había embotado mi entendimiento y nada me interesaba ni siquiera los sufrimientos de mis padres vivía como entregada una pesadilla dolorosa de la que hacía esfuerzos para despertarme sin poderlo conseguir a veces procuraba consolarme de la muerte de Pablo buscando en su conducta mil motivos de odio pero en otras mi imaginación me hacía ver en medio del silencio y la oscuridad de la noche la faz lívida del que tanto amé y con horror pensaba en su cuerpo tirado en el campo y cubierto de horribles heridas muerto muerto sin auxilio humano muerto muerto dios mío sin haber recibido por última vez una palabra de ternura de sus labios ahogada por los sollozos presa de la desesperación huí de mi madre y corrí a desahogarme en el último rincón de la casa al fin el dolor vehemente se fue calmando poco a poco y empecé a recobrar la salud a medida que mi adicción se convertía en vaga resignación llegó el tiempo de partir para el destierro recuerdo que al montar en la puerta de la casa y después de encontrarme subiendo por el camino de cruz verde el aire libre avivó mi espiritual etarcado y por primera vez noté con cierto interés lo que pasaba en torno mío grabándose en mi memoria cada accidente del camino nada turbaba el silencio y la soledad de aquella escena o paisaje sino el ruido de San Cristóbal que desciende torrentoso por el medio de los dos cerros me adelanté para gozar en silencio de mis impresiones en cada recodo del camino encontraba algún indígena que bajaba llevando carbón o frutas al mercado siempre mustio y cabizbajo caminando con ligereza y seguridad por entre las escabrosas piedras del camino el páramo con su calma terrífica su frío y pavoroso silencio me hizo mucha impresión lo comparé a mi corazón solitario siempre helado y sombrío pero el páramo tenía una ventaja sobre mi corazón podía esperar que lo batieran las tempestades que lo conmoviera el huracán y las nieblas lo ocultaran en fin su aspecto podía cambiar por momentos mientras que en mí todo sentimiento había muerto mi corazón permanecía inmóvil y sin vida en el salteador nos desmontamos para tomar un ligero refrigerio mi padre procuró distraerme llamándome la atención hacia el paisaje del contorno y obligarme a salir de aquel silencio sombrío que decían los médicos provenía de la enfermedad de que sufría desde la caída del caballo después de atravesar un pequeño bosque en el que se empieza a notar que el hombre ha pasado por ahí siendo la naturaleza menos salvaje llegamos al sitio llamado pueblo viejo mi padre me refirió entonces que allí habían querido fundar el pueblo de Ubaque pero que la virgen no lo consintió así emigrando tres veces al sitio en que al fin tuvieron que edificar la iglesia y el caserío por darle gusto a la virgen recuerdo que la única moral que encontré a la tradición fue decir ya lo ven si la virgen tiene también caprichos como no le sé detener yo e insistí en caminar la mula en que iba por un caballo que llevaba de cabestro un mulato natural de jaimaica que se había unido a nosotros en el camino era mayordomo de un extranjero que poseía una pequeña propiedad a orilla del río negro el mulato Santiago quiso hacerse aceptar en nuestra compañía manifestándose muy complaciente y amable conmigo el mismo ensilló el caballo y me ayudó a montar con muchas consideraciones en Ubaque nos habían preparado una miserable casa en la cual empecé a descubrir por primera vez las duras faenas de una vida de pobreza la casa o más bien la choza que habitábamos estaba situada casi debajo de un cerro inclinado y me parecía que amenazaba precipitarse y sepultarnos de repente bajo sus despojos cuando me dominaba esta idea salía corriendo por huir de la casa estas aprehensiones pasaron al fin y me fui acostumbrando a la situación de la familia tenía una hermana pequeña y en su compañía pasaba horas tras horas hablándole de mis pasados años y refiriéndole las dichas de mi primera edad esto era lo único que me interesaba sin reflexionar que mis palabras podrían depositar un germen de descontento que haría su futura desgracia no diré que al cabo de dos o tres años la memoria de Pablo se había borrado de mi recuerdo pero sí confesaré que su imagen no se me presentaba con tanta fijeza como solía tiempo atrás vivíamos casi enteramente aislados no podíamos tratar con familiaridad la gente del pueblo nuestro orgullo de raza y de familia se traslucía aún en las palabras más amables tampoco era posible tratar a las personas de nuestra posición social que iban a temperar allí éstas nos miraban con desconfianza y aún odio pues sin conocernos personalmente apenas sabían que mi padre había sido partidario y amigo del sanguinario morillo a veces me encontraba en el río con grupos de risueñas niñas rodeadas de galanes en cuyos ojos veía la misma expresión con que yo había sido mirada en otros tiempos y al verlos reír y conversar a mi lado tratándome con destén volvía a mi choza y fingiéndome enferma me ocultaba bajo las cortinas de mi cama y pasaba ratos de agobiador la tristeza mezcla de amor propio herido y abatimiento que me desgarraban el alma habiéndose despertado en mí el deseo de ser admirada otra vez al ver lo imposible que era esto no me resignaba tranquilamente a pasar una vida oscura y desteñada en los días en que estos sentimientos de miserable vanidad me animaban para torturarme deseando ardientemente que alguien poco me importaba quién me admirase para tener la satisfacción de creerme amada en esos días digo volvió Ubaque el mulato Santiago ya en una posición muy diferente su patrón había muerto dejándolo heredero del terreno y casa que poseía cerca de Ubaque naturalmente el antiguo liberto se fue a radicar con orgullo en su propiedad y nos visitó manifestando interés por nuestra salud lo recibimos con bondad pues nos traía el eco de lo que pasaba en el mundo a poco sus visitas se hicieron más frecuentes y nos llevaba siempre algún regalito de Bogotá como buen pan legumbres y frutas o dulces comprendí que sus visitas no eran desinteresadas y fue tal mi ridícula vanidad que no sentí disgusto con la idea de que aquel hombre pusiese los ojos en mí con pretensiones que en otros tiempos hubiera mirado con horror y rechazado como un insulto al contrario sus marcadas atenciones halagaron mi amor propio y lo consideraba aunque moreno de mejor gusto que los blancos jóvenes que me habían mirado con destén y que ni siquiera se fijaban en mí mi padre lo trataba con benevolencia mi madre lo recibía como un consuelo mi hermana lo acogía con cariño como a un amigo que le llevaba golosinas y yo me manifestaba siempre amable y lo trataba casi como de igual a igual viendo en fin el modo como era recibido en casa Santiago se animó a pedir mi mano que inaudita insolencia exclamó mi padre un mulato un antiguo esclavo miserable pedir la mano de mi hija mi madre se afligió al ver las humillaciones a que estábamos expuestas a causa de nuestra pobreza yo me callé despidieron a mi pretendiente y cesaron los pequeños regalos y los dulces mi hermanita se quejaba de la ausencia de su amigo y volví a quedar sin un solo admirador confieso que me hacía falta un día que volví sola del baño lo encontré en mi camino y me habló del paso con amabilidad al día siguiente lo volví a ver y hablamos más tiempo casi todos los días cuando salía sola lo encontraba y me detenía para manifestarme su cariño y penas por causa mía contándome además todas las comodidades de que yo gozaría siendo su esposa me aseguraba que sólo deseaba ser mi humilde esclavo y que yo sería la señora y soberana de su hacienda y su persona al fin le repetí a mi madre lo que me había dicho Santiago pero ella se manifestó tan indignada que de lo que yo hubiera hablado que ofrecí no volverle a permitir que se me acercara y lo cumplí diciéndole a Santiago que mis padres no consentirían nunca en semejante enlace mientras eso la pobreza se hacía cada día más cruel para mí el sujeto que tenía el dinero que nos daba la cortísima renta de que vivíamos desapareció de Bogotá y no supimos más de él mi padre enfermó mi madre estaba casi exámbue y fue preciso que yo trabajara noche y día para ayudarnos a sostener pasé días muy angustiados pero esta situación despertó en mí un sentimiento de abnegación y un valor moral que no conocía en mí misma hasta entonces olvidé mis ruinas preocupaciones de vanidad y no tuve tiempo para meditar en lo pasado en fin tuvimos que pasar por el dolor de ver morir a mi padre que dejó la vida lleno de aflicción al comprender la miseria en que nos dejaba después de esta desgracia mi madre quedó tan abatida que jamás volvió a recuperar ánimo para interesarse en cosa alguna y Juanita mi hermana no pudiendo gozar de las comodidades que necesitaba su débil constitución se ponía cada vez más flaca y melancólica yo entre tanto no podía entregarme a la tristeza los pobres tienen que manifestarse menos tiernos de corazón las lágrimas ciegan y yo necesitaba mis ojos para mantener con mis costuras a los dos seres queridos que dependían de mí a pesar de mi buen deseo no me era posible trabajar mucho tiempo sin descanso por la falta de costumbre y en mi dolor veía en lo porvenir el horrible precipicio de una vida de mendicidad forzada en eso volvió a aparecer Santiago y me ofreció nuevamente su mano y una existencia tranquila pero mi madre dijo que prefería que todas muriésemos de hambre antes de vivir humilladas con semejante matrimonio yo estaba sin embargo desesperada con nuestra situación y decidida hacer cualquier sacrificio por mi familia así le dije a mi pretendiente que puesto que mi madre se resistía en darme su consentimiento me casaría con él sin que ella lo supiera esto era fácil ella nunca salía de la casa ni hablaba con los vecinos y yo conocía suficientemente a Juanita para saber que guardaría el secreto en fin estaba pronta a arrastrar todas las consecuencias de este paso más bien que seguir viviendo entregada un trabajo arduo que no bastaba a darnos la subsistencia el matrimonio debía hacerse en Fómeque yo partiría antes de echar el día sola con un peón y una mujer bajo pretexto de vender allí todas mis obras de costura y comprar algunos víveres más baratos pues la afluencia de bogotanos a Ubaque aquel año lo habían carecido todo el día anterior a mi viaje a Fómeque después de hacer mis modestos preparativos salí al caer la tarde y tomando el camino del río me fui a sentar en la orilla por segunda vez iba a huir de mi casa años antes también preparada mi culpable viaje tan terriblemente interrumpido la providencia me decía intervino la primera vez para impedir un desatino oh exclamé casi en alta voz esta vez se llevará a cabo mi objeto es demasiado santo estaba sentada al pie de una piedra y oculta los ojos de los que pudieran acercarse de repente Pablo Pablo murmuró una voz de mujer del otro lado de la piedra Pablo Pablo ¿por qué me haces esperar tu venida? al oír esto me levanté conmovida y vi que una señorita vestida con elegancia me volvía a la espalda y miraba hacia el camino la abundante cabellera suelta le cubría el talle y llevaba en la mano un sombrerillo con cintas rosadas en ese momento vi venir a un joven a caballo que desde lejos hizo una señal a la niña esta escena me recordó tanto lo pasado que prorumpiendo en sollozos me tiré sobre la margen del río vi con terror el espectro de mis años de dicha y esperanza presentándose en aquella hora en que por última vez había querido recortarlos llena de angustia gritó en un rapto de locura repitiendo lo que había oído pablo 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 ¿por qué me haces esperar tu venida? pero él ha muerto añadí Dios mío nunca más nunca lo volveré a ver probablemente al oír estas voces entrecortadas la niña había dado la vuelta a la piedra y hallándome sin sentido pues cuando volví en mí encontré que un gallardo joven me bañaba la frente con agua del río mientras que ella me sostenía la cabeza con dulce compasión Pablo dijo ella ya vuelve a abrir los ojos pregúntale quién es y en dónde vive Pablo contesté mirándolo espantada ¿así se llama? cálmese usted dijo él dígame dónde es su casa para ayudarle a llegar a ella si ya se siente más repuesta repuesta eso que importa ¿acaso es su espectro el que veo? efectivamente creí que el joven se parecía y la imagen de aquel que no podría arrancar de mi alma pero comprendiendo de repente mi equivocación y pensando que ellos me creerían loca me levanté avergonzada y envolviéndome en mi pobre pañuelón hecha a correr sin detenerme hasta que llegué a casa allí encontré a Juanita llorando porque tenía hambre mientras que mi madre se quejaba por lo bajo porque durante mi ausencia se había apagado la lumbre en donde procuraba asar un plátano para su hija la vista de semejante miseria me volvió el juicio Santiago me aguardaba a las cinco de la mañana en el camino de Fomeque con un caballo ensillado había hablado con el cura para que tuviera todo preparado y llegamos antes de que se reuniera la gente en la iglesia los domingos anteriores habían hecho allí las amonestaciones cuando volví esa tarde a casa era la esposa de un mulato pero llevaba toda clase de víveres y vestidos para mi madre y mi hermana que dije haber comprado con el producto de mis costuras tal vez yo no debería quejarme de mi suerte pero creo que pocas vidas han sido más humilladas que la mía naturalmente Santiago no se había casado conmigo por darme comodidades no más y deseaba tener la satisfacción de que se supiese que una señora de las mejores familias de Bogotá era su esposa y poderse vengar así de la sociedad que tantas veces lo había despreciado en breve se lo hizo saber a mi madre deseando enorgullecerse con nuestra presencia en su casa oh pobre madre nunca olvido la expresión con que recibió semejante noticia sin embargo no me hizo ninguna reprensión quedó aterrada me abrazó en silencio había comprendido que éste había sido un acto de abnegación para procurarle algún bienestar hoy me resigno me conformo y aún no me pesa la muerte de tu padre oí que le decía Juanita estas palabras me hicieron mucha impresión porque revelaban más que todo la pena que sentía mi madre no sobrevivió muchos meses a mi matrimonio y después de su muerte Santiago se manifestó tal como era con mucha frecuencia reunían la casa a sus amigos reuniones que se convertían siempre en estrepitosas orgías Juanita crecía en medio de estos desórdenes que yo no podía evitar y la idea de que semejantes escenas fueran las que formaran su corazón me llenaban de pena muy rara vez Santiago estaba en su juicio pero un día que lo vi mejor humor le hablé de mi hermana y le supliqué que le buscara en Bogotá alguna casa en que pudiese darle hospitalidad ella le era ya antipática y muy pronto buscó lo que yo deseaba acababa de cumplir Juanita quince años cuando me separé de ella iba en calidad de semicosturera semicompañera de una respetable señora que a poco se la ve yo fuera de Bogotá me quedé pues sola en el campo con un hombre a quien temía y despreciaba y madre de un robusto niño a quien había hecho bautizar Francisco como mi padre y que era toda mi dicha y esperanza Santiago se hacía cada día más brutal y me obligaba a que sirviese la cena a él y a sus amigos cuando se reunían a jugar y beber un día rehusé hacerlo decididamente porque todos estaban ebrios pero se enfureció al oír esto me agarró por el pelo y en pellones me obligó a entrar al comedor Mercedes de Vargas exclamó tú como hija de caballero tienes que servirnos humildemente a mí y a mis amigos para algo de haber servido la guerra de la independencia cayéndome de vergüenza y horror y bajo la mirada insolente del mando de aquel a quien había jurado ante Dios amar obedecí sirviendo yo misma la cena así me gusta dijo él al cabo de unos minutos las blancas son cobardes siempre y cuando uno las trata duro son una seda y acercándose quiso cogerme la mano con ademán cariñoso esto colmó la medida no quise que me tocara y situándole detrás de una silla le dije con la cabeza erguida y la mirada orgullosa he sufrido los insultos que usted me ha hecho los que viniendo de un ser tan vil no vejan pero no permito que se me acerque Santiago profiriendo horribles juramentos tomó una botella para tirármela pero sus compañeros se lo impidieron uno de ellos me hizo seña de que saliera y me siguió mientras que los otros cerraban la puerta por dentro con llave para impedir que Santiago que estaba frenético me matara Mercedes me dijo el que había salido conmigo Mercedes no sé si usted me conoce soy Joaquín Díaz el compañero de Antonio a quien usted iba perdiendo una noche en tiempo de morillo ¿no recuerda? fue tanta mi vergüenza de que Díaz me encontrara en aquel sitio como esposa o más bien esclava del dueño de la casa que no pude contestar y cubriéndome la cara con el delantal permanecí callada y llena de confusión usted me pregunta añadió el viendo que no contestaba ¿cómo me hallo en tan ruin compañía? esto no tiene más que una explicación el juego y la bebida estos hábitos que contraemos en las campañas sin los cuales ya no podemos vivir son irresistibles pues nos dominan yo no contestaba y él continuó entonces ya con impaciencia pero usted a quien conocí rica orgullosa y bella ¿cómo la encuentro casada con este embulado despreciable? habiendo recobrado mi serenidad le referí la causa de mis desgracias la pobreza y le supliqué al mismo tiempo que me ayudase a salir de aquel infierno le dije que me proporcionara en Bogotá una casa en que pudiera vivir como sirvienta pues prefería cualquier humilde destino al de señora allí esa noche huí de uvaque llevándome a francisco y recomendada por joaquín bajo un nombre supuesto fui recibida como costurera en una casa respetable Santiago me buscó al principio pero le fue imposible hallarme y al fin se cansó de hacer indagaciones permanecí durante muchos años que fueron los más tranquilos de mi vida en la misma familia estaba resignada mi suerte después que no pensara en mí misma sino que vivía para mi hijo que cada día ganaba en inteligencia y lozanía y cuyas manitas cariñosas me hacían olvidar hasta el recuerdo de mi juventud yo misma le enseñé a leer y después en la escuela era dócil y estudioso estando un día sentada cosiendo en el corredor de entrada de la casa me llamó la atención lo que se decía en la sala las mujeres son implacables en sus venganzas dijo uno no tal contestó otro yo las he encontrado siempre compasivas casi siempre se arrepienten al tiempo de cumplir una venganza yo por mi parte dijo el primero sé por experiencia que bajo el aspecto más dulce ocultan un corazón de tigre este don Antonio siempre tiene algún cuento contra las mujeres repuso el otro aseguro que no es cuento aquello a que me refiero es un hecho en que pude representar un papel bien trágico veámoslo dijeron todos nos constituimos en jueces cuál sería mi emoción cuando descubrí que el que hablaba era el mismo Antonio a quien varias veces había encontrado en el camino de mi vida entonces supe que él se había interesado mucho en favor de mi padre como se lo supliqué en el año 14 creyendo que yo lo sabía fue después a pedirme auxilio refirió la escena del jardín y la maldad con que obre al permitir y aún convidarlos a que entrasen a la casa sabiendo que los oficiales que había en ella los prenderían así como yo no supe que él salvó la vida de mi padre tampoco llegó jamás a su conocimiento que yo hubiese ejercido mi influencia con los realistas para que no los condenasen a muerte este es el modo como juzgamos en el mundo de las acciones de los demás por supuesto que todos hicieron los más odiosos comentarios de la conducta incalificable de la morillista Mercedes a poco Antonio salió con otro caballero y pasó a mi lado pero estando en la escalera recordó que había olvidado su bastón y me pidió que se lo fuese a traer al entregárselo nuestros ojos se encontraron y él me miró con atención me parece que esta fisionomía no me es enteramente desconocida le dijo al otro al bajar la escalera al oír esas palabras no esperé más huí temblando y me oculté en una pieza lejana pero afortunadamente nadie se volvió acordar del incidente y después Antonio me vio varias veces sin poner cuidado en mi fisionomía pasaron años y creció mi hijo dejé la casa por la que tanto tiempo me había servido de asilo y fui a vivir sola con Francisco cuyo trabajo como carpintero ayudado con las economías que yo había hecho durante los años de servicio y mis obras de costura y bordado nos dieron cierto bienestar que nos permitía vivir con independencia una noche estábamos sentados cerca de la vela yo acababa un bordado que debía entregar al día siguiente mientras que Francisco leía en voz alta de repente oímos gritos y golpes en la puerta de nuestra casita la que al fin mal ajustada se abrió para dejar entrar a un hombre ebrio cuál sería mi espanto cuando reconocía Santiago Francisco no lo recordaba absolutamente de mucho tiempo atrás sabía yo que él había jugado y se bebía aquella fortuna por la cual yo hiciera sacrificio de mi dignidad sin poder obtener en cambio más que humillaciones además se hablaba de esos días de que no sé qué crimen en que Santiago tenía parte diciéndose que andaba por fugo ah dijo al entrar no me engañaron y al fin he descubierto tu paradero pronto que me traigan aguardiente tengo sed salga usted de aquí miserable gritó francisco al verlo tenderse sobre la cama que había en la pieza y tuve que asirme de él para que no se arrojara sobre su padre así es como has enseñado a ese niño a tratar a su padre dijo sin moverse pues añadió infiero que ese mozo es francisco mi hijo mi padre sí contesté desgraciadamente es la verdad váyase usted Santiago le dije no venga a pervertir a su hijo con el mal ejemplo yo tengo derecho de resguardarlo de usted no pienso irme de aquí por ahora contestó con insolencia la justicia me persigue además estoy bien que me traigan de beber dos días permaneció ese hombre en mi casa y al fin fue llevándose el poco dinero que teníamos y la ropa de francisco después de aquellos días se aparecía de vez en cuando ebrio siempre hambriento y era preciso darle cuanto teníamos para librarnos de su presencia así pasaron dos años al cabo de los cuales no volvió jamás y nunca he sabido que se hizo en esto estalló la revolución no pude ocultar a mi hijo y se lo llevaron de recluta el dolor que sentí no tiene nombre pero vivía con la esperanza de volverle a ver a mi lado después de la acción de buena vista llegó a casa extenuado y moribundo mi pobre francisco y murió en mis brazos tres días después de su vuelta yo no podía creer mi desgracia pero hay penas que parecería sacrilegio describirlas y esta es una de ellas sin embargo al cabo de algunos días viendo que si me dejaba llevar por mi dolor tendría al fin que mendigar que es lo que más horror me causa me vestí de valor procuré sacudir mi abatimiento y volví a trabajar para vivir era preciso vivir porque Dios lo había querido así mi existencia no tenía interés alguno mis afectos estaban encerrados en las tumbas de cuantos había amado Bogotá era odiosa para mí así acepté gustosa el destino de ama de llaves en una hacienda cerca de Tunja y me dirigía a ella cuando enfermé en el camino y tuve que detenerme aquí usted y su familia me han dado tantos consuelos que muero tranquilamente después de una vida tan agitada y llena de sufrimientos fin Juanita un cuento de soledad a costa de Sanper qué casualidad exclamó don Enrique yo conocí en Neiva a la hermana de esa misma Mercedes a Juanita Vargas ¿de veras? preguntamos todos no me queda la menor duda qué familia tan desgraciada añadió pues ésta tuvo también mucho que sufrir cuéntenos usted lo que sucedió dijimos en coro la historia sería muy larga de referir mejor exclamó don Felipe propongo que en cambio cada uno cuente alguna cosa no es justo señor cura por mi parte yo me halló con fuerzas para desempeñar mi eso no puede ser un sacerdote es el que más dramas verdaderos ha presenciado así pues vaya preparándose veremos y ustedes yo cumpliré y no crean ustedes añadió volviéndose a donde Matilde y a mí no crean que están exentas ustedes de la común obligación por supuesto contesté pero mientras tanto don Enrique no dice nada como no siempre cumplo lo que ofrezco aunque tal vez les pesara haberme nombrado orador pues yo nunca lo he sido esta narración en boca de otro podría ser interesante pero mucho me temo que desempeñándola yo resulte fría y monótona hace muchos años no sé cuántos una señora de Neiva de nombre Marcelina volvió de Bogotá a donde había pasado algún tiempo y a su regreso entre las novedades que sus amigas encontraron que criticarle llevaba una muchacha muy bonita en calidad de costurera o ama de llaves Juanita Vargas que así se llamaba era de un carácter adusto y retraído pero gracias a sus hermosos ojos su dulce y melancólica sonrisa unida a modales cultos y aspecto elegante y distinguido pronto llamó la atención de los neivanos entre otros un hijo de la señora Marcelina y un hermano suyo tuvieron graves injustos a causa de ella y aunque su conducta fue irreprensible las músicas envidiosas de su atractivo y las malas lenguas que no comprenden que puede haber virtud verdadera rodeada de tentaciones se cebaron en su reputación vivía pues la pobre niña oculta en la casa de su señora llorando mientras doña Marcelina le reprochaba a cada instante las bondades que había tenido para con ella por ese tiempo regresó a Neiva e insistió en sus anteriores pretensiones un joven comerciante dueño de una pequeña tienda escaso de fortuna pero trabajador quien había sido muy despedido por Juanita quitándole toda esperanza sin embargo lo muy martirizada que vivía la decidió vencer su repugnancia y emanciparse aceptando al fin su mano a doña Marcelina le encantó ese desenlace pues no podía perdonarle su belleza y el haber tenido que desterrar de Neiva a su hijo por causa de ella y viéndola vacilar la exasperó para precipitarla casarse a pesar de la frialdad con que recibía al novio su vida en casa de doña Marcelina había sido dura y trabajosa su existencia después de casada fue peor Bonifacio su esposo era un hombre de mal genio exigente y cuyo carácter hacía cada día más difícil la tarea de agradarle llegó Juanita a desesperarse en términos que un día pidió consejo a su antiguo señora pero esta la rechazó con rudeza y le hizo comprender que no tenía que esperar nada de ella por lo que la pobre mujer viéndose desamparada se propuso ser paciente inclinó su cabeza al yugo y sufrió callada dos niños vinieron a consolarla al cabo infundiendo algún interés a su existencia hacía ocho o diez años que Juanita se había casado cuando mis negocios me llevaron a Neiva y Bonifacio con quien tenía algunas relaciones de comercio me introdujo en su casa la distinguida aunque marchita fisionomía de Juanita me llamó la atención y en breve al ver sus sufrimientos la cobré un verdadero cariño originado en la compasión que me inspiró la dulzura en contraste con lo brusco y duro de su marido representándose me el cuadro de una delicada flor azotada por una continua tempestad cierto día Bonifacio tuvo que ausentarse a comprar mercancías para su tienda y a su vuelta notamos que no salía nunca de casa pregunté a Juanita si su esposo estaba enfermo no sé qué pensar me contestó turbada desde que volvió su modo de ser ha cambiado completamente y aunque dice que nada tiene vive encerrado en su cuarto y hasta se hace llevar allí los alimentos no permitiendo que entremos ni sus hijos ni yo así se pasaron muchos días hasta que Juanita deseosa de buscar algún consuelo sus penas me llamó para decirme que no sabía qué hacer con Bonifacio que continuaba encerrado siempre y qué quiere usted que haga le preguntó que busque algún pretexto para hablarle y hacerle notar que su conducta incalificable nos llena de afán y no sé qué contestar a los que me frecuentan por él además añadió bajando los ojos ya casi no hay nada en la tienda el abandono completo de sus negocios me pone mil apuros mi trabajo no alcanza para atender a todos los gastos de la casa pobre mujer efectivamente estaba extenuada y se comprendía que debía de haber sufrido mucho antes de atreverse ella tan tímida generalmente a dirigirse a mí esa noche pudimos hablar a solas Bonifacio y yo a pesar de la oscuridad de la pieza apenas entró a ella lo vi tan desfigurado que comprendí todo el infeliz estaba lazarino para qué me necesita usted con tanta premura me preguntó tratando de ocultar sus facciones le dije aunque con embarazo que lo que deseaba su mujer y usted no adivina el motivo de mi extraña conducta no me atreví a negarle que lo comprendía si exclamé dolorosamente ya está muy visible mi mal soy repulsivo para todos noté el movimiento de usted al verme y ya había notado igual cosa en mi último viaje en otras personas por eso me oculto como un criminal pero no hablemos más prorumpió poniéndose en pie usted tenía curiosidad de verme ya está satisfecho vaya ahora hacérselo saber a todo a Deida todavía permanece ahí añadió infiero que no tendría más que decirme un movimiento de cólera me sobrevino y dominado por él me dirigí a la puerta del cuarto pero recordando a la pobre familia me detuve diciéndole no me ha traído la curiosidad pues ésta si la tuviera podría emplearla mejor vengo de parte de Juanita como dije antes a explicarle que habiendo usted dejado el trabajo completamente su familia no tiene para subsistir no me contestó ¿qué piensa usted hacer? añadí yo no pienso me contestó ocultando la cara entre las manos soy un desdichado escúchenme usted y perdonará mis duras palabras no soy de aquí hace mucho tiempo que me dijeron que tenía el germen de este horrible mal y esta idea amargaba mi vida y me hacía duro y agrio con cuantos me rodeaban me casé sabiendo que mi esposa no me amaba y esta idea me hacía cruel con ella y ahora me odiará más que nunca me explicó entonces que deseaba huir de su casa y vivir lejos muy lejos y me pidió que le dijera eso a Juanita suplicándome además que le buscara modo de dejar ocultamente su casa al día siguiente pensé que puesto que Juanita había sufrido tanto con Bonifacio acogería la idea de una separación si no con gusto a lo menos sin repugnancia pero me equivoqué ¿quién comprende a las mujeres? cuando le referí el resultado de nuestra confidencia se manifestó muy agitada y prorumpiendo en llanto exclamó Lazarino Dios mío Lazarino y yo que lo acusaba de odio por mí yo desdichada no comprendía que su mal genio provenía de sufrimientos atroces desde ese día Juanita cambió completamente de modales con Bonifacio en vez de su habitual frialdad manifestó hacia él una ínfima compasión que se convirtió en profundo cariño por el desgraciado se consagró completamente a servirle y sufría con una santa paciencia el mal humor y las crueles palabras del enfermo no queriendo separarse de él por ningún pretexto pero al fin le hicimos comprender que por el bien de su familia debía alejar el Lazarino de su casa y obtuvimos que le permitiera ir a vivir a una casita separada de su habitación por todo el solar aislándola mediante una cerca de madera sin puerta por encima de la cual le pasaban lo que necesitaba la salud de Juanita desmejoraba día por día pues su trabajo apenas alcanzaba para proporcionar comodidades a Bonifacio descuidando sus propias necesidades al cabo de dos o tres años habiéndome alejado de Neiva mis negocios me llevaron otra vez allá y fui a visitar a mi pobre heroína parecía una sombra pero valiente como siempre procuraba ocultar sus sufrimientos a través del cercado hablé con Bonifacio y este me refirió que un tío suyo que tenía un buen curato en la lejana provincia al saber la situación precaria de su familia había escrito diciendo que con mucho gusto daría albergue y educación a los hijos de su sobrino con la condición de que Juanita fuese a atender a la casa del curato como ama de llaves pero ella no había querido absolutamente abandonarlo desoyendo sus súplicas en favor de sus hijos aunque el tío había ofrecido dar una generosa pensión al lazarino nada pudo vencer la resistencia de Juanita sus dos niños Pedro y Joaquín eran inteligentes pero como no había forma de darles educación crecían entregados al ocio y eran la plaga de la vecindad haciendo mil travesuras en las calles y casas de los alrededores un día llevaron a Pedro aporreado y gravemente herido de resulta de una pelea que había tenido en la calle Bonifacio en saberlos exasperó y exigió que partiera su mujer con sus hijos diciéndole palabras tan crueles animado por aquella injusticia hacia todo que caracteriza a los que sufren esa enfermedad que Juanita profundamente afligida se resignó a cumplir sus órdenes y empezó a preparar el viaje su aspecto era tranquilo su resignación tan silenciosa que temí que tuviera algún proyecto terrible y así se lo dije se admira usted de mi resignación me contestó ¿no ve usted que Bonifacio me ha dicho que soy mala madre y mujer desconsiderada y desobediente? al fin llegó el día de la partida yo había ofrecido ir a verla por la última vez y aún no había declarado cuando llegué a la casa las bestias estaban ensilladas y Pedro y Joaquín con sus vestidos de viaje esperaban a su madre para ir a despedirse del infeliz lazarino compadeció ella al fin y tomando los niños de la mano se encaminó a la habitación de su esposo yo la seguí sin ser visto llegó al pie de la cerca se arrodilló y con voz apagada llamó a Bonifacio un grito como rugido de pantera expresión de un dolor inmenso fue la contestación que se oyó detrás de la cerca enseguida gritó adiós 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 mis hijos mi pobre Juanita los sollozos ahogaron su voz el llanto de un hombre siempre tan doloroso los niños gritaron de terror de espanto y Juanita cayó casi exánime al pie de la cerca apretándola con ambas manos como para romperla Bonifacio exclamó incorporándose no puedo partir no me voy pero al oír estas palabras cesaron los sollozos del otro lado de la cerca sucedió una especie de ronquido prolongado y se oyó al lazarillo correr y cerrar la puerta de su habitación entonces me adelanté y tomando de la mano Juanita que seguía llamándolo con tristeza desgarradora la llevé a la casa la obligué a montar con los niños y los acompañé hasta la salida de la ciudad a tiempo que se levantaba un sol brillante que inundaba con sus alegres rayos todo el paisaje Don Enrique cayó y el pobre lazarino quedó abandonado preguntamos todos me falta el epílogo todavía contestó tuve que ausentarme de Neiva y cuando algunos meses después volví mi primera visita fue a Bonifacio una mujer al parecer plebeya estaba sentada al pie del cercado del lazarino y le hablaba a la sazón al acercarme se levantó presurosa era Juanita usted aquí exclamé si no es mi lugar pero como volvió usted sabe me contestó la repugnacia con que partía más tuve que acceder al consejo de todos a la necesidad de abrir un porvenir a mis hijos y sobre todo a las órdenes de Bonifacio pero guardaba en mi pecho un intento que al fin realice luego de instalada en casa del tío de Bonifacio el doctor Álvarez conociendo que había cobrado cariño a los niños y que realmente los tomaba bajo su protección me llené de remordimientos al pensar en la aflicción de este desgraciado y sin decir nada a persona alguna sin despedirme puse en obra mi proyecto vendí las pocas joyas que tenía para sobrepedir a los gastos de viaje y una madrugada dejé a mis hijos dormidos y me fui no los volveré a ver Juanita se inclinó para ocultar las lágrimas que le apagaron la voz y llegó aquí vestida como usted la ve añadió la voz de Bonifacio detrás de la cerca una noche oí que me llamaban y creí reconocer su voz pero pensé que era una alucinación sin embargo oyéndola de nuevo y persuadido de que sólo Juanita podría acordarse de mí salí y la encontré ¿por qué ha puesto Dios a este ángel a mi lado? no lo comprendo porque no lo merezco el doctor Álvarez sabe que está usted aquí pregunté Juanita no ni él ni nadie deseo permanecer oculta estoy segura de que continuará protegiendo a los niños pero al saber en dónde estoy exigiría mi vuelta y de qué vive usted gozo bordo y el producto de mi trabajo me alcanza para vivir y traerle a Bonifacio tal cual cosa que se le antoja mi alojamiento está en otro barrio en donde nadie me conoce y aun cuando casi no fuera quien se ocuparía de mi existencia la persona quien encargó el doctor Álvarez que cuidara de Bonifacio viene todos los días pero no me ha visto todo esto lo decía con suma naturalidad y con la sencillez de quien refiré las más comunes acciones de la vida su aspecto era más animado su mirada más viva y se notaba en ella cierta irradiación del alma tal es la influencia de una noble acción y la conciencia de un diver cumplido no he vuelto a Neiva por consiguiente ignoro que ha sido de aquellos desventurados esto es sublime dijo don Felipe en este hecho se revela el gran sentimiento de abdegación que es el fondo de un verdadero corazón femenino nosotros podemos admirar creemos adorar pero rara vez sabemos amar así amar hasta el sacrificio solo por un sentimiento de compasión amar sin esperanza de recompensa alguna no está en nuestra naturaleza ya que usted es tan elocuente respecto a este sentimiento dijo mi hermana no dudo que recordará algún ejemplo que corrobore sus ideas si hay tantas maneras de amar pues bien háblenos alguna de ellas en particular ahora no tengo coordinadas mis ideas tal vez el señor cura ya es muy tarde contestó el cura y será bueno aplazar nuestras narraciones hasta mañana fin margarita un cuento de soledad a costa de samper la siguiente tarde antes de oscurecer nos volvimos a reunir y don felipe dijo con cierto aire conmovido ya que ayer hablábamos del corazón de la mujer quiero sin más preámbulos referirles una historia de la cual tuve conocimiento por varias circunstancias casuales todos nos preparamos a escucharlo y él empezó así sobre un costado del árido y pedregoso cerro de Guadalupe que domina la ciudad de Bogotá se veía en diciembre de 1841 una pequeña choza cuya limpieza la blancura de sus paredes y el empedrado que tenía delante de su puerta indicaban tal vez pobreza pero no incuria enfermedad moral de todo el que sufre la choza estaba rodeada por una cerca de piedras colocada sin arte ni simetría y cubierta por matorrales de espinos rosales silvestres borracheros blancos y amarillos arbolocos y raquíticos cerezos en torno de la habitación corrían y engordaban varios cerdos y gallinas que vivían amistosamente con algunos perros hambrientos y un gato de mal genio en la parte que quedaba detrás del rancho se veía una cementerilla de maíz y de otras plantas que vegetaban a duras penas entre las piedras del cerco del lado de fuera de la cerca en una esquina sombreada por matorrales de rosas y espinos y un cerezo estaban dos personas sentadas sobre la verde grama eran dos jóvenes un indio robusto y mozo de cara cuadrada y amarillenta y vestido como soldado de aquella época es decir de calzón de manta chaqueta azul con vueltas coloradas y el pie desnudo y una muchacha de unos dieciséis años también de raza indígena pero algo más blanca pequeñita rochiza y colorada esta última cabiz baja y triste volvía la mirada de vez en cuando hacia la choza como si temiese que la vieran desde allí querida jacoba de mi vida decía el indio decirte adiós a solas pero deseaba también explicarte lo que hasta ahora no me había atrevido a confesar yo te había dado mi palabra de casamiento pero no puedo engañarte más tu padre me sirvió mucho me salvó la vida en la acción de la culebrera e impidió que me cogieran prisionero trayéndome a su casa donde me curaron las heridas y por qué asistimos con cariño me quieres abandonar no es eso al contrario es que no te quiero engañar ni a tu padre que es un hombre honrado jacoba yo estoy casado casado exclamó la muchacha levantando las que deja de pelo negro que le caían sobre los ojos miró por un momento espantada a su compañero pero viendo la seriedad con que éste hablaba se separó de su lado y volviéndole la espalda promulgió en amargo llanto no llores vida mía que me partes el alma dijo el soldado acercándosele y rodeando con su brazo el ancho talle de la india mientras ella ocultaba la cara con el pañuelo rabo de gallo que llevaba al pecho escucha jacoba añadió ahora un año viviendo en funza una vieja mi vecina que dios perdone se empeñó en casarse conmigo yo no ganaba nada ella tenía una cementera de papas y un trigal el señor cura me habló también y al fin y al cabo nos casó pero apenas me remachó esa hija de satanás que se volvió gata brava tanto me desesperó que una noche me fugué de la casa con la intención de no volver a poner jamás los pies donde ella estuviera en el socorro me enganché con los de gonzález y ya sabes los demás aquí me topé contigo y no pude menos de quererte cuando me mirabas con esos ojos de miel pero ayer me vio el taita y me preguntó para cuándo era el casorio esa pregunta me remordió la conciencia y en lugar de contestarle me fui derecho al cuartel y senté otra vez plaza de soldado pero ahora con los del gobierno mañana me voy para Antioquía como te decía Jacoba redobló su llanto pero no contestaba Jacoba exclamó el soldado exasperado no me guardes ojeriza mira aquí te traje esta crucecita para que lanzartes en tu rosario y te acuerdes de mí cada vez que la veas la muchacha levantó entonces la cabeza y miró al soldado con aire de profunda pena mientras que por sus mejillas redondas y coloradas corrían gruesas lágrimas como lluvia sobre un campo de amapolas no quiero tu cruz dijo al fin rechazándolo y con la voz ahogada por los sollozos añadió qué diría mi taíta cuando lo sepa y mi mamá qué dirá no quieres acordarte más de mí Jacoba aunque me maten en la primera acción en que me halle Jacoba miró en el otra vez los llorosos ojos y vencida por la expresión humilde y triste del indio alargó la mano recibió la cruz del soldado sin contestar la miró un momento y se la echó al seno al recoger una vasija llena de agua que tenía a sus pies el indio para ocultar su enternecimiento se despidió en silencio y echó andar hacia la ciudad Jacoba se detuvo a mirarlo por última vez pero oyendo voces por el camino y temiendo encontrarse con alguien que le pudiese preguntar la causa de su llanto apresuró el paso mas al llegar a la puerta de madera que se paraba del camino al patio de la choza tropezó y cayó al suelo rompiendo la vasija e inundándose de agua se levantó muy abochornada e iba a entrar en la choza cuando salió de ella una mujer que viendo los tiestos regados por el suelo arremetió sobre ella con un palo de escoba que llevaba en la mano la tempestad de regaños y gritos duró algo tiempo se oían a una vez la rabiosa voz de la mujer y las súplicas dirigidos de la víctima la cual lloraba ruidosamente más bien a causa de la pérdida de su amante que por los golpes que recibía en esto las personas que sin querer lo ahuyentaron a jacoba llegaban al sitio en que se habían dicho adiós a los indios era un grupo de cinco personas adelante iban dos alegres niñas de quince a dieciséis años seguidas de una señora como de cuarenta de dulce y amable fisionomía que conversaba con otra más joven esta vestida de luto riguroso era de aquellas personas que vistas una vez no pueden olvidarse velaban sus grandes ojos negros largas sedosas y crepas pestañas y lo reazaba el arco perfecto de sus pálidas cejas pero la sombra azul debajo de sus párpados y la palidad de su rostro indicaban una pena concentrada y profunda venía a su lado un joven cuya vista no se separaba un momento de la enlutada siguiendo solicito cada paso que daba para ofrecerle su brazo y apoyo detengámonos aquí un momento margarita dijo la señora quien llamaremos justina dirigiéndose a la enlutada todas se sentaron las muchachas a algunos pasos de distancia de margarita el caballero recostado los pies de ella sobre la grama y justina dividiendo los dos grupos qué tarde tan bella exclamó fijando sus miradas sobre el alto monserrate que iluminado por los rayos de sol brillaba con dorada y suave luz el cielo estaba azul y transparente y en su apariencia todo respiraba paz y felicidad que las bellezas en el cielo y tranquilidad en el suelo añadió margarita no es cierto eugenio que las obras de dios son muy bellas encantadoras contestó este admirando la expresión de dulzura que se leía en ese momento sobre la pálida frente de su compañera no es mejor repuso justina pasear y contemplar esta naturaleza llena de encantos que permanecer siempre entre cuatro paredes sombrías ciertamente contestó margarita pero y una expresión de melancolía expresión de dolor concentrado y amargo se difundió como una sombra por su fisionomía un momento antes tan serena margarita dijo en voz baja el joven usted me prometió dar una hora de tregua a sus penas cúmplamelo y déjeme ver en sus ojos aquella luz tranquila que es mi único consuelo añadió si me fuera posible verla un momento alegre festiva como antes estoy contenta ahora eugenio contestó ella sonriendo al fijar involuntariamente su mirada en la del joven que la contemplaba con aire de súplica pero un momento después apartó sus ojos para ocultar las lágrimas que subieron a ellos en eso los gritos de la india se hicieron tan agudos dentro de la choza que todo el grupo se levantó para buscar con la vista la causa de semejantes alaridos qué gritos son estos exclamó una voz fuerte y vieron llegar a un viejo inválido quien al ver lo que pasaba levantó el bordón y como Neptuno en el primer canto de la Eneida calmó la tempestad hizo huir la nube sombría restableció la claridad quitándole a la vieja que sin duda hacía el papel de Juno el palo de escoba puso en libertad a la Venus indígena la vieja se retiró refunfuñando y la muchacha huyó despavorida a desahogar sus penas detrás de la casa seguida por una guardia de honor compuesta de cerdos perros y gallinas los cuales enseñados a recibir de sus manos el alimento diario la acompañaban a todas partes al tiempo de ponerse en pie margarita vio brillar entre la grama la crucecita de plata regalada por el indio a Jacoba y perdida por esta en su fuga se estremeció se estremeció al verla y se la enseñó Eugenio en silencio Estela tomó en sus manos y le dijo conmovido al cabo de un momento permítame usted margarita conservar esta cruz que hallamos a nuestros pies como recuerdo de uno de los momentos más dichosos que ella sea la señal de una esperanza con que he soñado aquí así como es el emblema de la fe que a ambos no domina guárdela usted contestó margarita en voz baja acaso algún día le sirva no para recordar un momento de esperanza ilusoria sino para traerle a la memoria a la mujer que que ha puesto su existencia a la sombra del que murió en la cruz margarita exclamó el joven con acento doloroso al ofrecerle el brazo para continuar su paseo margarita que cruel es usted pero antes de continuar mi relato bueno será decir quienes eran mis héroes margarita valdés hija de un honrado comerciante de bogotá quedó huérfana desde muy niña y su tutor deseoso de salvar su responsabilidad viéndola joven hermosa y sin ningún pariente cercano que la pudiese proteger procuró casarla luego como saliera del colegio su modesta belleza llamó la atención de un militar de edad madura que pidió su mano y antes de presentarse la sociedad margarita se vio casada su esposo el coronel perdomo era el primer hombre en quien había oído decirle palabras de ternura y en su entusiasmo juvenil lo revistió de todas las virtudes con que las niñas adornan al personaje de sus fantasías sin embargo las contrariedades y la prosa de la vida los modales bruscos del militar y las expresiones vulgares con que sazonaba su lenguaje en la intimidad aterraron a margarita lastimando sus puros sentimientos y en breve desapareció de su corazón aquel amor delicado que abrigaba pronto a germinar al primer soplo de ternura su esposo veía en ella una niña tonta e irreservada que no gustaba de sus saladas anécdotas y comentadas historias y a poco buscó en una sociedad poco o nada oculta sus distracciones volviendo a la casa siempre disgustado haciendo temblar a margarita con sus exigencias cada vez que la veía llorar y ocultarse para sustraerse a sus duras palabras y a una amenaza así pasó algunos años no tenía parientes y el coronel le había prohibido frecuentar sus antiguas amigas la falta de familia la soledad en que vivía y el deseo de encarnar en algún objeto digno de él ese amor entusiasta que le había sido devuelto humillaba predispusieron a una grande exaltación que se manifestó en forma de devoción entusiasta vivía resignada pues siendo las fiestas de iglesia todo su solaz y en fuerza de este régimen ascético su fresca belleza empezó a marchitarse y a tomar el aspecto de tierna melancolía su callado desaliento y la indiferencia que mostraba por todo lo que sucedía en el mundo hubieran llamado la atención de cualquier otro que no fuese el coronel al fin estalló la revolución encabezada por Obando el coronel Perdomo fiel al partido del gobierno tuvo que aceptar un puesto honroso en una lejana expedición al sur de la república no queriendo dejar enteramente sola su joven esposa en Bogotá pues la había aislado completamente decidió llevarla de paso hasta Ibaqué a donde vivía una hermana suya y dejarla bajo su protección margarita sufrió muchísimo durante el viaje el militar enseñando solamente a viajar con soldados no comprendía cómo se fatigaba tan fácilmente y la tachaba de melindrosa lo que la obligaba a reprimir su miedo o cansancio para que no la riñera hasta que por fin llegó a Ibaqué casi exánime cuando margarita se encontró en un clima delicioso rodeada de perfumes y de flores mimada y atendida por toda la familia de Justina la hermana del coronel cuando se vio en medio de un alegre grupo que procuraba darle gusto en todo sintió un bienestar una satisfacción tranquila una serenidad de ánimo que jamás había experimentado poco a poco su carácter mismo parecía haber variado su mirada recobró el brillo perdido hacia años y un fuego interno una luz nueva calentó e iluminó su espíritu sus modales retraídos y excesiva modestia cambiaron en cierta gracia y elegancia natural su voz dulce pero melancólica tomó un timbre animado y alegre que nunca había tenido su andar lento e indolente se convirtió en ligero y aéreo y si se la llava en todas las fiestas religiosas parecía haber transigido con la rigidez de su vestido y por primera vez permitió que la adornasen y cuidó de su belleza pobre Margarita atravesaba sin comprenderlo el oasis de su vida desierta el único punto brillante el solo tiempo en que pasó horas de completo contento ¿quién no guarda en su memoria el recuerdo de una época en que sin saberlo gozaba una dicha que jamás volverá hay años meses días que forman en nuestra existencia puntos brillantes sobre los cuales detenemos tiernamente nuestra mirada al recorrer en la memoria los años que pasaron aquella tranquilidad se cambió en breve en una vaga aprehensión y las horas de sereno contento en días de penas dudas y sobresalto pocas semanas después de su llegada a Ibagué se presentó otro asilado en casa de Justina era un joven pariente suyo el que habiéndose declarado abiertamente defensor del partido que él creía oprimido es decir el de los revolucionarios había tenido al fin de dejar a Bogotá su lenguaje audaz y el liberalismo de sus escritos lo hicieron notable entre los progresistas pero siendo enemigo de las luchas armadas y teniendo además en el ejército del gobierno un hermano y varios parientes Eugenio no quiso cooperar activamente en la rebelión y viéndose amenazado de prisión en la capital prefirió a instancia de su familia ir a Ibagué a esperar allí el desenlace de los acontecimientos políticos la fisionomía interesante y bella de Margarita su melancolía genial y el retiro forzado en que vivía inspiraron a Eugenio una gran compasión y natural simpatía pero en Bogotá no había visitado nunca la casa de Perdomo que era pariente suyo a causa de la diferencia de sus opiniones políticas que el coronel combatía con suma brusquedad además porque sabía que en aquella casa no tenía entrada frecuente otro hombre que el dueño de ella el clima medio de los trópicos es delicioso la vida sencilla y perezosa que se lleva la llaneza del trato social entre los que se reúnen en las horas de descanso la franqueza festiva de sus habitantes los paseos a pie y a caballo por preciosos parajes los baños en ríos frescos y cristalinos de cuyo seno salen las muchachas con la cabellera suelta y perfumada las noches estrelladas en que un ambiente suave circula cargado de aroma penetrante el canto de variadísimos bambucos al son de tibles y guitarras que se oyen por todas partes al caer el sol todo esto despierta en el alma el sentimiento de lo bello y tal disposición a la ternura que al no tener el corazón ocupado ya por algún afecto dominante no puede satisfacerse sino amando habiendo vivido en Bogotá en donde las costumbres son tan diferentes Margarita pudo gozar con mayor encanto de aquellas escenas tan nuevas para ella la llegada de Eugenio dio a su existencia un interés una luz desconocida cuyo peligro no comprendió al principio la amena conversación del joven fue una revelación para su espíritu que jamás había sentido el vivificante influjo de las ideas de un hombre pensador poniendo su alcance en materias que hasta entonces creyó áridas e incomprensibles cuantos y cuán magníficos campos de ciencia se extendieron ante la soñadora imaginación de la joven se dedicó nuevamente al estudio del francés que había aprendido con provecho en el colegio y que había dejado olvidar casi enteramente en breve pudo recorrer la pequeña librería que Eugenio llevaba consigo adivinando lo que no comprendía con aquella intuición que distingue a la mujer y más a la mujer amante olvidó en gran parte sus escrúpulos y aún llegó a leer libros que antes miraba con horror luego echó de ver que la continua sociedad de Eugenio era demasiado agradable para ella y se propuso escasearla buscando en sus devociones y prácticas religiosas un interés mayor pero ya este fervor místico se había enfriado e irresistiblemente volvía a sus estudios y conversación con aquel por su parte el joven sentía más agudamente el aguijón del remordimiento pues no podía ocultársele que su corazón se había conmovido hondamente leía como en un libro abierto las luchas a que se entregaba margarita y comprendía mejor que ella lo que le pasaba en su corazón ambos representaban la eterna imagen de la mariposa que quema sus alas en la luz que le atrae aunque sienta el calor y comprenda el peligro margarita margarita veía en eugenio el tipo adivinado en sus primeros años y que después creyó no existía verdaderamente eugenio encontró en ella el bello ideal de la mujer soñada en los raptos de inspiración poética de vez en cuando llegaron noticias y cartas del coronel en las que expresaba a su modo un sincero amor a su esposa margarita las recibía temblando y las leía llena de sobresalto y vago temor y disgustada consigo misma se encerraba en su cuarto pasando a solas con su conciencia larcas horas de indecible angustia llorando y pidiendo a Dios fortaleza eugenio sentía el contragolpe de su pena y procuraba distraerla buscando algún nuevo objeto de estudio en el análisis de obras selectas de literatura o en la explicación de los siempre interesantes fenómenos de la naturaleza al terminar el mes de diciembre de aquel año la familia de Justina fue a pasar algunas horas en la hacienda cerca de Ibagué el día sereno y luminoso ostentaba todo el encanto de que goza en aquel clima privilegiado después de haber recorrido con la familia varios puntos de donde se descubrían bellísimas vistas Eugenio y Margarita se encontraron sin haberlo advertido y por primera vez solos cuántas veces aquel habría soñado con la fortuna de hablarle a solas dando vueltas al raudal de su ternura más al ver colmada sus esperanzas se turbó y sintió un vago remordimiento que deseaba saber acaso la candorosa y expresiva fisionomía de Margarita no le había revelado mil veces sus sentimientos decirle lo que pasaba en su propio corazón era desgarrar el último velo de la duda que aún podía mantenerla casi tranquila esto pensaba Eugenio y le sellaban los labios llegaron a orillas de un cristalino arroyo que corría saltando sobre piedras y brillante arena sombreado por un bosquecillo de helechos y se sentaron conmovidos bajo el ancho y túpido ramaje de un caucho ambos continuaron silenciosos ella con los pies bajos él contemplándola intensamente había llegado el momento decisivo para la suerte de ambos y lo que habrían querido ocultarse estallaba en su silencio mismo al verla tan bella y leer en su fisionomía lo que pasaba en su pensamiento Eugenio lo olvidó todo Margarita dijo tomándole una mano que ella no tuvo fuerzas para retirar Margarita permítame usted que aproveche este momento para explicarle lo que pasa en mi corazón pero en ese momento se oyeron pasos y una de las hijas de Justina se acercó gritando Margarita cuánto la he buscado la necesitan y pagué añadió llegó un expresado de pasto que ha sucedido preguntó esta poniéndose en pie y desfallecida al impulso de emociones tan contrarias no sé él lo dirá trae alguna mala noticia venga a casa contestó la niña muy turbada mi madre la espera asustada temblando llegó a donde la guardaba Justina que la recibió llorando Perdomo había muerto sorprendido por una guerrilla enemiga un amigo del coronel Perdomo que había recogido sus restos hecho enterrar el cadáver y mandado aviso a la viuda le envió entre otras cosas un retrato de Margarita manchado de sangre que su esposo llevaba a tiempo de morir al ser la caja del retrato más grande decía él en su carta la bala no ha penetrado en el cuerpo esta muerte la he causado yo exclamó Margarita al leer la carta yo misma escogí la caja más pequeña yo lo he matado pero hija mía le contestaba Justina para consolarla qué culpa puedes tener en ello eso es absurdo acaso adivinaba lo que iba a suceder o deseaba su muerte si soy culpable soy culpable exclamaba Margarita con exaltación qué sé yo lo que he pasado en las últimas semanas podrá asegurar que todos mis pensamientos han sido dignos de mi posición que a veces no he deseado estar libre Dios mío y esto no era lo mismo que desear que y la infeliz lloraba sin consuelo había sido educada religiosamente con doctrinas morales de suma rigidez y no podía su conciencia transigir con la más leve falta sus deberes creyó pues que las circunstancias de la muerte del coronel y el haber recibido la noticia precisamente cuando estuvo a punto de olvidar sus deberes arrastrada por una inclinación ya irresistible no eran hechos casuales sino un aviso del cielo y el principio de un terrible castigo la vista de Eugenio le causaba un invencible terror y rogó a Justina que la acompañase a Bogotá pues Ibagué tenía para ella recuerdos demasiado conmovestes añadiendo que pocos días después de recibir la noticia había hecho voto deliberado de consagrar a Dios el resto de sus días Eugenio no pudo conseguir que le concediese una entrevista antes de partir Justina que comprendía los remordimientos y la pena de Eugenio le aconsegó que obedeciese a Margarita y esperara de la acción del tiempo y de la sumisión el olvido de un voto hecho en los primeros ímpetus de dolor él partió también de Ibagué y fue a esperar en Cartagena el cambio de situación previsto por Justina quien ofreció escribirlo para darle noticias del estado de ánimo de Margarita pero se pasaron meses sin otro aviso que el que aún se manifestaba firme y decidida a cumplir su voto Eugenio pensaba embarcarse viajar por algún tiempo cuando recibió una carta de Justina que le dio mucha pena Margarita le decía Margarita está cada día más triste y abatida y lejos de cambiar de resolución ha fijado la fecha en que debe entrar al convento como novicia sin embargo añadía tu recuerdo continúa vivo en su corazón y creo que esto mismo la tiene tan abatida y la persuasión de que sólo en un convento hallará el olvido completo del pasado según comprendo lo que la tiene más deseosa de huir del mundo es el temor de que al encontrarla de nuevo le vuelvas a hablar de tus antiguos sentimientos yo la salvaré pensó Eugenio al leer la carta iré a decirle que si no quiere aceptar mi protección procuraré resignarme si lo exige nunca la volveré a ver pero le suplicaré que no entierre su belleza en un convento que no oculte su vida en ese sepulcro de la esperanza en donde no se logran sin embargo los sentimientos del corazón en aquel tiempo las bocas daban la ley en el río Magdalena y el viajero permanecía a veces tres cuatro y hasta cinco meses subiendo el río ya se puede imaginar cuál sería la impaciencia de Eugenio al sufrir la caprichosa pereza de los bocas que se detenían con los pretextos más descabellados horas y días enteros en algún sitio porque así se le antojaba al fin logró ablandarles el corazón usando por turnos de amenazas dinero consejos promesas ruegos y brandy hasta que desembarcó en Onda a los cincuenta días de haber salido de Barranquilla en Onda consiguió un salvoconducto del jefe de los revolucionarios y tres días después se presentó en casa de Justina ¿Acaso he llegado tarde? preguntó no faltan aún algunos días pero dudo mucho que quieras verte ¿está en casa? no se fue a la iglesia no le pidamos permiso dijo Eugenio permíteme venir esta noche y le hablaré a todo trance pues este ha sido el único objeto de mi viaje al caer el día Margarita más pálida que nunca vestida de negro llevando por único adorno sus mangas trenzas de cabello castaño que barrían el suelo estaba sentada en una pequeña butaca en el costurero sola con los ojos fijos en el suelo y su lánguida cabeza apoyada en su pulida mano aunque ahora adelgazada por el sufrimiento había oscurecido sin que ella lo notara y continuaba sumergida en una hondísima meditación de repente la puerta de cristales de la pieza se abrió y Eugenio apareció ante su vista Margarita Eugenio exclamaron al mismo tiempo y permanecieron callados presos de una emoción igual Margarita se calmó primero y temblando visiblemente dijo no le había suplicado Eugenio que si me tenía algún aprecio si le merecía compasión no se presentara nunca delante de mí Eugenio no contestó le ruego que se retire añadió lo quiero así que se retire Eugenio no se movió y con voz conmovida dijo Margarita soy incapaz de desobedecerla y si he venido ha sido para decirle adiós antes de separarnos para siempre y suplicarle que me oiga unas pocas palabras ella no pudo resistir en tan humilde súplica y sin hablar le señaló un asiento frontero al que ocupaba mientras que él le explicaba el objeto de su viaje ella se impregnaba por decirlo así de aquella voz tan querida y nunca olvidada que a pesar de todo oían sus sueños y que ahora la transportaba al pasado Eugenio le rogó con todo fervor que le inspiraba su cariño que no se dejase llevar por la violencia de su pena que esperase algunos meses más antes de empezar a cumplir un voto de eternas consecuencias hecho en momento de exaltación no fue así le interrumpió no fue así lo que entonces prometí lo ratifique después ante Dios aprobándolo plenamente mi confesor resuelta consagrarme el resto de mis días puedo acaso quebrantar un voto tan solemne en vano Eugenio derramó en su oído toda la armonía toda la elocuencia que nace de una verdadera pasión se conmovió pero no pudo obtener de ella sino el permiso de visitarla estando siempre justina a su lado durante los días que faltaban para entrar al convento sin embargo apenas se encontró sola y meditó en lo que había ofrecido comprendió todo lo que ella había de peligrosa debilidad puesto que en el fondo era tarde darle esperanzas que juzgaba imposibles estando como estaba decidida no transigir con su conciencia durante el día se entregaba a la práctica de una devoción exaltada y vehemente procurando ahogar las voces de su corazón y los sentimientos que volvían a dominarla pero cuando se acercaba la hora en que debía llegar Eugenio una grande agitación la cometía y vagaba por la casa sin poderse fijar en nada al cabo de cuatro días comprendió que era preciso estar resueltamente en una de las dos vías que se le presentaban sin poderlo evitar olvidar su conciencia y su voto desoír su remordimiento y seguir los impulsos de su corazón o retroceder volviendo al estrecho sendero del sacrificio y la penitencia sin transigir con su deber como se lo ordenaba su conciencia sentía que su corazón vacilaba y quiso ponerlo prueba muchas veces las mujeres ejecutan rasgos de increíble valor moral o más bien audacia poniendo a prueba el temple de su alma acometiendo actos que los hombres no serían capaces de ejecutar temerosos de desfallecer propuso pues una tarde que justina sus hijas eugenio y ella fueran a dar un paseo hasta las ruinas de la iglesia que veían desde el corredor de la casa y a donde margarita nunca había ido había fijado su suerte en aquel paseo pensó con la superstición que distingue a los caracteres entusiastas que dios le enviaría alguna señal que le indicara cuál era el camino que debía escoger si el de la felicidad o el del claustro subieron alegremente el cerro hasta llegar al sitio en que los encontramos al pie de la cerca de la belleza de Jacoba Margarita se había animado más que de costumbre y respiraba con delicia el ambiente de la tarde casi olvidaba su voto cuando de repente ve brillar a sus pies la crucecilla de plata emblema de la vida que había jurado llevar he aquí la señal enviada por Dios pensó palideciendo al enseñársele a Eugenio el cielo no levanta nunca un voto hecho de la expiación de una falta continuó su paseo cabizbaja y triste sobre una falda elevada del alto cerro de Guadalupe se conservan aún las ruinas de una iglesia dedicada a la Virgen estas ruinas de las que apenas quedan la portada y algunos trozos de los muros son doblemente tristes porque no tienen recuerdos y por consiguiente carecen de poesía antes de que se acabase de levantar el edificio cayó sacudido por un terremoto se sentaron sobre las anchas losas acopiadas para el pavimento del atrio de la iglesia a sus pies veían la ciudad con sus calles rectas cortadas a lo largo por cadaulosos caños numerosos campanarios relucían al sol que desaparecía en el horizonte entre nubes color de grana al extremo norte de la ciudad como centinela de la fe estaban los conventos de san diego y el antiguo de capuchinos y más lejos el campo de reposo de los que dejaban las angustias de la vida los largos y rectos caminos que partían en varias direcciones se perdían en lontananza y se confundían en la extremidad de la llanura con los azulosos cerros velados por un ligero manto de niebla como tenue faja de caza este espectáculo bello en su misma vaguedad y aparente aridez despertó en el corazón de margarita mil pensamientos mezclados de dolor ternura y profundo desaliento se sentía llena de temor temor y duda ante su determinación y sus fuerzas morales desfallecían al adivinar la mirada del persistente esperanza que Eugenio tenía fija en ella de repente y mientras miraba a la torre del convento en que debía profesar tocaron la oración allí y después las demás iglesias echaron al vuelo sus campanas en el convento dieron la primera campanada exclamó margarita con voz conmovida y añadió para sí he aquí la última orden que me ha enviado el cielo entonces tomando por última vez el brazo de Eugenio bajó lentamente el pedregoso sendero y más gente su vida todas la siguieron al pasar por delante de la choza de Jacoba nadie puso cuidado en la indiecilla que cansada de buscar la cruz perdida se había agazapado tristemente al pie de la cerca en tanto Eugenio apretaba contra su corazón el recuerdo del soldado sin saber que a causa de su hallazgo margarita cumpliría su voto y se separaría de él para siempre 20 años después un buque de vapor surcaba el mar de las antillas en una noche tempetuosa el bajel parecía quejarse y crujía por todas partes el viento silbaba entre sus desnudos palos y sus cuerdas las jaulas de aves los barriles y los bancos rodaban sobre la cubierta impelidos por los violentos vaivenes los pasajeros se habían reunido en el salón principal y hablaban en voz baja del temporal que rugía afuera las señoras inquietas algunas y aterradas otras sacaban la cabeza de vez en cuando a través de las ventanillas de sus camarotes y preguntaban si corrían algún peligro Dios misericordioso exclamó una voz repentinamente con acento de terror y abriéndose la puerta del camarote reservado a las señoras se presentó en ella un bulto vestido de blanco era una monja virgen santa dijo otra vez se está muriendo una monja aquí y no hay quien la auxilie todas las demás están postradas con el mareo y el miedo ¿quién se muere? preguntó un caballero acercándose la madre margarita ¿me será permitido servirla en algo? preguntó otra vez el caballero la monja no contestó pero él aprovechándose de un momento de terrible tranquilidad en que el buque oprimido entre dos olas parecía recuperar fuerzas para dar otro salto sobre las montañas de agua y espuma con que combatía aprovechando ese instante entró en el camarote tirada sobre un colchón en el suelo yacía una pobre mujer en las últimas agonías de la muerte el caballero sumamente conmovido se acercó e inclándose a su lado la llamó mientras que la otra monja espantada por un nuevo sacudimiento del buque oraba con la cara entre las manos margarita dijo el caballero inclinándose sobre la moribunda margarita no me oyó usted sabía que navegábamos juntos deseaba servirla pero no imaginaba que fuera de este modo la moribunda abrió los ojos velados por las sombras de la muerte y los paseó por el camarote quien me llama dijo al fin yo eugenio no me recuerda dios santo eugenio no puede ser esa es la voz de mis sueños y haciendo un esfuerzo para levantar la cabeza fijó los desencajados ojos en el caballero añadiendo no eugenio era joven su cabello negro desde entonces margarita contestó él con tristeza han transcurrido veinte años sí él es es él exclamó la monja y alargándole una mano descarnada y yerta se dejó caer otra vez sobre las almohadas murmurando dios me ha perdonado ha permitido que vuelva a verlo eugenio una sonrisa angelical reanimó los pálidos labios de la moribunda y al resplandor de la lámpara que bamboleaba en lo alto del techo eugenio creyó ver otra vez a la margarita de la juventud margarita exclamó él viéndola cerrar otra vez los ojos haga un esfuerzo margarita para recuperar las fuerzas míreme por dios abrió los ojos por última vez y los fijó un instante en él y apretándole la mano con el esfuerzo de una suprema voluntad le dijo adiós eugenio pronto nos veremos en ese momento un crujido espantoso se sintió por todo el buque que se inclinó sobre un costado como si fuera a sumergirse se oyeron gritos grande de agitación sobre cubierta y las monjas levantaron sus voces al cielo pidiendo misericordia eugenio creyó que había llegado su última hora y se inclinó teniendo en las suyas las manos de margarita casi al instante el vapor se volvió a enteresar y cuando se tranquilizó la agitación de las maniobras sobre cubierta habiendo habiendo calmado un tanto la tempestad margarita había dejado de existir su bella alma abandonó el mundo en el momento en que oprimía la mano del único ser que amó en la vida muy temprano al día siguiente llegaron al puerto la monja que había muerto durante la tormenta fue enterrada con solemnidad las demás religiosas en su loco terror no habían visto entrar a Eugenio al camarote de suerte que la tierra despedida de margarita fue un secreto para todas en cuanto a Eugenio sus amigos notaron sin acertar el porqué que nunca hablaba de su último viaje a Europa sin conmoverse visiblemente el amor constituye la vida entera de la mujer el paso que en el hombre es tan solo un accidente de su existencia esta verdad se ha dicho mucho y así Eugenio amó profundamente a margarita y su memoria lo acompañó siempre en el transcurso de los años pero ella no hacía parte de su vida la crucecilla de plata estaba aún en el fondo de su escritorio y la miraba con enterdecimiento cuando por casualidad la veía algunas de las mujeres a quienes había amado le preguntaban con curiosidad al ver la cruz por qué guardaba aquella reliquia vulgar pero él jamás profanó el recuerdo de margarita refiriendo la triste historia que les he contado Eugenio se había casado y era viudo había viajado mucho y poseía un modesto capital pero le haremos la justicia de decir que en un rincón de su memoria vivía siempre aunque a veces encubierta la imagen de la mujer que tanto había amado en un tiempo mientras tanto la monja desde el retiro de su convento lo seguía con el pensamiento por el mundo lloraba por sus penas y se alegraba con sus alegrías su vida de resignación había sido una continua aspiración a un amor sublime a cuya altura inmaculada supo exaltar su cariño por Eugenio pudiéndose decir que aquella celda estaba también habitada por la constante memoria del que jamás olvidó en sus oraciones sin embargo ¿quién podría contar las noches de angustiado desvelo en que sola y postrada en las frías baldosas pensaba en lo que era su vida de hoy y lo que hubiera sido al tener una conciencia menos timorata y un alma menos pura ¿quién podría medir aquellas horas de loca desesperación en que una palabra un sonido un recuerdo la encontraban débil y llena de dudas? ¿quién vio aquellas huellas entre su corazón y su espíritu de las que su alma siempre bella y pura debía de salir victoriosa y resignada? tales años pasados en desvelos combates y dolorosos triunfos fueron las gotas de hiel que colmaron el cáliz de su expiación por las momentáneas debilidades de algunos días de su vida pasada cuando llegó la hora del peligro cuando en 1863 los soldados arrancaron a las monjas de sus conventos margarita en su sencilla humildad fue la más digna y serena de todas mirada por una cruel enfermedad quiso sin embargo seguir a sus compañeras al destierro voluntario en la hora suprema de la muerte cuando su alma estaba próxima a dejar su envoltura material creyó que todos sus sufrimientos habían sido compensados con la dicha de ver a un genio por última vez matilde se había levantado mientras que don felipe decía las últimas palabras y cuando hubo concluido se acercó y le habló al oído pero de manera que pude oírla ¿crees que no he adivinado? dijo eugenio se llama felipe en el mundo y margarita silencio contestó en voz baja y tomándole la mano añadió espero que si lo sabes respetarás mi secreto pero señor don felipe dijo a esta razón mi tío me parece más que inverosímil que esta reverenda religiosa al cabo de veinte años de vida santa y retirada todavía pensar en el petimetre de eugenio vaya una muerte bien mundana para una monja en cuanto a eugenio buen pájaro era partidario de los rebeldes escritor demagogo y sin duda hereje y ocupado en explicarle sus libros prohibidos a esa pobre o inexperta muchacha bien hizo el coronel en morirse lo hizo a tiempo en lo que probó tener talento aunque póstumo dijo don enrique cuán pocos hay en nuestra tierra que sepan salir a tiempo de la escena y en cuanto a la escena política ese arte está perdido o viven indefinidamente a estilo de la escala de jacob sin esperanza de verles al fin o se mueren cuando más lo necesitamos mucho temo añadió mi hermana que si la vida de algunos es como la escala de jacob sean ya pocos los ángeles que la recorran y de veras quiere usted dijo otra vez mi tío decirnos que su cuento es verdadero señor cura contestó felipe ya recordará usted lo que dijo puliu a veces no hay nada tan inverosímil como la verdad no puedo comprender repuso don enrique que la virtud se encuentre sola en los sentimientos exagerados la virtud cuando es natural se caracteriza por su misma sencillez convenga usted señor cura en que un voto así es más bien un acto impío acaso Dios desea martirizarnos querrá un padre que un hijo sacrifique inútilmente sin provecho ninguno jamás usted se equivoca contestó mi tío la conducta de margarita es santa y buena y provino de una idea elevada de sus deberes una mujer sin creencias es una triste cosa por otra parte añadió matilde es probable o casi seguro que a pesar de todo fue más feliz en su encierro poblado de ilusiones que lo habría sido en el mundo donde pronto las hubiera perdido la noche estaba muy oscura sin dejarse ver ni una sola estrella en el cielo un ruido sordo mugía a lo lejos por entre las ramas de los árboles la atmósfera pesada y sin movimiento dejaba sentir extraordinario calor de súbito las nubes se precipitaron unas contra otras y de en medio de ellas salió con terrible estampido un clarísimo rayo que iluminando el espacio fue a caer sobre un árbol a lo lejos en la montaña el relámpago fue seguido por una fuerte ráfaga de viento y empezaron a caer gruesas gotas de agua que en breve se convirtieron en fortísimo aguacero inmediatamente nos levantamos y entramos en derrota a la sala cuando se hubo calmado un tanto el temporal mi tío nos dijo les tengo ofrecido mi tributo de un cuento y el que se me ocurre viene muy al caso como ustedes verán es un hecho que prueba claramente que Dios castiga a los que le faltan el respeto y le desobedecen fin Isabel un cuento de soledad a costa de Sanper mi tío empezó de esta manera siendo bastante joven me enviaron con el objeto de que acompañase en sus tareas al doctor Orellana entonces cura del lugar poco después de haber llegado allí aquel se enfermó y tuve que ausentarse durante algún tiempo dejándome solo en el curato ya he dicho que era muy joven acababa de salir del seminario y tenía una alta idea de lo que debe ser la misión del sacerdote de este sentimiento provenía en mí un gran temor y desconfianza de mis fuerzas buscándolas en la oración una mañana me fueron a llamar de parte de una señora cuyo carácter exaltado me causaba siempre mucho malestar porque me hallaba incapaz de guiar y aconsejar una conciencia como aquella pero doña Isabel era la persona más importante y además muy devota y sumamente caritativa por lo que el cura antes de partir me había recomendado que tuviese para con ella las mayores consideraciones fui pues a su casa inmediatamente doña Isabel era hija única del dueño de casi todas las haciendas y tierras del contorno se casó en parte contra la voluntad de su padre con un hombre que no diré amaba porque lo idolatraba sin embargo su matrimonio duró poco pues al cabo de tres o cuatro años murió su esposo dejándole dos hijos contaban primores de su desesperación cuando murió el marido y nada pudo consolarla sino clamor de Dios al cual se entregó con el mayor fervor una criada se introdujo a una pieza casi completamente oscura y cuya atmósfera sofocante gracias a que las puertas y ventanas estaban herméticamente cerradas me iba ahogando cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad vi que en un rincón había una pequeña cama rodeada por seis o siete bultos que se fueron convirtiendo para mí en las principales señoras del lugar a medida que me aproximaba y podía distinguirlas al fin al fin se levantó de en medio de ella doña Isabel y acercándose a donde yo estaba me dijo con palabras entrecortadas por los sollozos que no podía reprimir venga usted señor doctor vea a mi Luisito dígame por Dios que no se morirá me puse junto a la cama y ella tomando una vela que había detrás de una pantalla hizo caer la luz sobre el niño el que abriendo los ojos miró asustado en torno suyo mamá dijo al fin con una dulce sonrisa y su madre soltando la luz lo cubrió de besos y de lágrimas hace usted mal en agitarlo así dije tratando de apartarla para tomar el pulso al enfermo la manita que cogí entre las mías estaba seca y ardiente las mejillas encendidas y los ojos enrojecidos del niño anunciaban una fiebre violenta doctor doctor me decían tanto la señora con vehemencia dígame si mi ángel se morirá no me creo competente para dar una opinión contesté pero se hará la voluntad de Dios al oír estas palabras porrumpió en llanto y salió apresuradamente de la pieza yo la sequí no han llamado al médico pregunté a una de las señoras si desde ayer que se empeoró el niño mandaron llamar al doctor salazar y como no se había mejorado con la tarde hicieron venir a otro médico nuevo además se han agotado todos los remedios caseros y también le hemos dado escondidas de los médicos algunos papelitos recetados por un extranjero que está aquí que se llaman opáticos creo homeopáticos querrá usted decir le contesté pero con semejantes sistemas encontrados el niño se morirá aunque había hablado muy despacio doña Isabel me oyó y desprendiéndose de los brazos de sus amigas que procuraban consolarla se me acercó gritando señor cura que ha dicho usted dios mío se morirá mi Luisito le expliqué lo que había querido decir preguntándole por qué no seguía únicamente los consejos del doctor salazar no puede aguantar la lentitud de sus remedios en lugar de mejorarse el niño seguía lo mismo y por añadidura prohibió que tuviese las puertas cerradas diciendo que el niño necesitaba aire libre lo que es absurdo porque sé que la enfermedad proviene de un refriado dicen que varias cabezas valen más que una sola y le he hecho cuanto me dicen ha curado a otros pero no se me mejora antes al contrario la fiebre aumenta era imposible que esta señora escuchara ningún consejo razonable e impacientado ya iba a salir cuando me llamó otra vez para pedirme un favor permita usted se lo suplico permita que traigan de la sacristía la imagen de santa bárbara que es tan milagrosa esta es mi última esperanza ofrecí mandársela y salí por la noche volví otra vez y encontré a doña isabel postrada delante de un altar que había formado con varios cuadrotes santos entre los cuales estaba el de santa bárbara su ademán humilde y las lágrimas que corrían como río por sus mejillas y calan gota a gota en sus manos cruzadas me enternecieron sobremanera cuando me vio se levantó y le pregunté por el niño me parece que está mejor me dijo venga usted a verlo habían logrado al fin dejar al enfermo casi solo y la única persona que velaba a su lado nos dijo en voz baja hace algunos momentos que ha dejado de quejarse y está dormido pero apenas lo vi comprendí que no estaba dormido sino aletargado ofreciendo su aspecto síntomas mortales los párpados entreabiertos dejaban descubierta parte de la pupila sin animación y vidriosa por la frente dolorosamente contraída corría el frío sudor de la agonía y tenía un color amarillo y cadavérico en caso semejante una madre comprende el momento el peligro y no se le puede engañar apenas lo vio se posternó en el suelo y escondiendo la cabeza entre las cortinas de la cama se dejó llevar por un dolor horrible la sacamos de allí desmayada y dejándola con sus amigas volvía a entrar a la alcoba la agonía progresaba era un lindo niño de dos o tres años y la muerte siempre horrible lo es más cuando la vemos luchar con la niñez porque realmente ella no es natural entonces y el vigor de la vitalidad resiste mucho para dejarse vencer viendo que Laura fatal se acercaba salía a aconsejar a las señoras que rodeaban a doña Isabel que no le permitiese entrar la infeliz madre estaba sentada en un rincón callada sombría y en sus ojos secos y llenos de fuego se veía casi la mirada de una loca señor cura me dijo mi hijo se muere Dios no ha querido oír mis súplicas qué necesidad tenía de quitarme a mi niño acaso he cometido algún crimen para que se me castigue de este modo iba a contestarle cuando oyendo la voz del niño se lanzó a la alcoba sin que pudiéramos detenerla cosa rara aunque no extrañan los niños Luis estaba sentado y miraba en torno suyo con una mirada apacible y su aspecto había cambiado enteramente en términos que conoció a su madre recibiendo de ella algunos tragos de agua y después volvió a caer sobre las almohadas y cerró los ojos al verlo tan tranquilo su madre salió conmigo de la pieza y llevándome al sitio donde tenía la imagen de Santa Bárbara me dijo con voz vibrante escuche usted señor doctor mi juramento si mi niño no se salva juro ante estas divinas imágenes no volver nunca a la iglesia dios mío exclamé interrumpiéndola cállese usted señora déjeme usted continuar si señor no volveré más a la iglesia y mandará quemar cuantas imágenes de santos haya en mi casa nunca doblaré más la rodilla ante un dios tan cruel y sin decir más doña Isabel volvió al lado de su hijo dejándome alterado pasé una gran parte de la noche rezando me horrorizaba la desesperación de aquella mujer y no podía persuadirme de que el cielo permitiera llevase a efecto una resolución tan impía oraba pidiendo a dios que me diera la suficiente elocuencia para hacerla volver en su juicio muy temprano al día siguiente volví a casa y encontré una criada que salía con el cuadro de santa bárbara en los brazos ah señor cura dijo al verme iba ahora mismo a llevarle el cuadro por orden de mi señora y el niño murió anoche mi señora está medio loca cuando vio que estaba muerto no lloró ni gritó ni dijo nada no daba miedo verla corrió por todos los cuartos fue arrancando cuantos cuadros vio encontró e hizo que encendieran una hoguera en la mitad del patio y ella misma arrojó a la candela los cuadros concluyendo por quitarse el rosario despedazarlo hacía todo esto callada y nadie se atrevió en pedírselo hasta que al fin viendo que no quedaba ninguna imagen de santo me mandó llevar esta a la casa cural donde está la señora pregunté animado por una grande indignación quería hablarle y convencerla de su pecado e insensata impiedad olvidaba decirle añadió la criada que me ordenó decir a señor cura que no se tomara la pena de venir a verla pues no necesitaba hablarle efectivamente rehusó verme ese día y los siguientes yo estaba muy afligido creyendo que mi timidez y falta de práctica en las cosas de la vida habían impedido que esta desgraciada se conformara con su suerte y temblaba al pensar en el castigo que la guardaba y de que no había sabido librarla apenas volvió al doctor Orellana le referí lo que había sucedido y fue a visitarla pero ella no quiso tampoco oírlo diciendo varias veces que no podía creer en un dios tan cruel a menos que no se le hiciera patente por un gran milagro así se pasó un año sin que tanto el doctor Orellana como yo dejáramos de visitar a doña Isabel con la esperanza de que algún día la gracia ablandara aquel corazón petrificado con el objeto de hablarle con frecuencia ofrecí enseñar a leer al niño que le había quedado llamado Rafael en quien su madre había concentrado su vida sin permitir que la dejase un momento un día estando en su casa se descargó sobre el lugar una fuerte tempestad los truenos eran cada vez más violentos llegando a tal fragor que aterrados todos los presentes nos pusimos de rodillas y empezamos a rezar con excepción de doña Isabel que con la cabeza erguida y la mirada centelleante permanecía en pie Rafael fue a refugiarse en sus brazos pero viendo en ella una expresión tan dura y extraña se apartó de su lado y fue a arrodillarse en medio de todos los demás sin dejar de mirar a su madre con aire espantado señora Isabel le dije ¿no le mueve a usted su majestad del señor y no teme su castigo? la majestad del señor no me asusta si acaso existe ya he dicho que haga algún milagro y me convenceré y acercándose al balcón abrió la puerta y salió a él en ese momento oí un terrorífico espantido y caí de espalda sin conocimiento un grito desgarrador me hizo volver en mí espantado y vi a doña Isabel con el niño entre los brazos que lo llamaba con desesperación pero en vano gritaba la infeliz mujer Rafael había muerto sólo él fue herido por el rayo estando en medio de todos nosotros y aún conservaba en sus ojos la mirada de asombro con que había contemplado su madre un momento antes pero lo que había de portentoso por más que lo expliquen los físicos como cosa natural cuando no quieren creer en los milagros del cielo era que en la frente y en varias partes del cuerpo del niño apareció grabada una cruz como un sello puesto por las manos de Dios para manifestar su poder la cruz era una exacta reproducción de la que tenía yo en la camándula que cayó de mis manos cuando penetró el rayo en la sala por el balcón que había abierto doña Isabel misma la desventurada mujer duró muchos días perfectamente loca y cuando volvió a la razón fue con un espíritu tan humilde y una fe tan segura como grande y verdadero se manifestó su arrepentimiento se dedicó a cuidar niños pobres y enfermos por el resto de su vida siendo su casa un perpetuo asilo de cuantos desgraciados imploraban su beneficencia como el arcángel maldito me hinché de soberbia decía con frecuencia y ciega de impiedad desafía a Dios al señor del universo al que se manifiesta en algún milagro un milagro para mí indigna sierva suya y él lo hizo pero terrible para castigarme en su justicia de colérica y exaltada que siempre había sido se convirtió en humilde y paciente cristiana sufriéndolo todo por el amor de Dios cuando mi tío acabó de hablar la noche había cambiado completamente y salimos todos al corredor dolorosamente oprimidos y conmovidos por la historia de doña Isabel el aguacero había disipado las nubes y la noche negra y oscura una hora antes empezaba a lucir bellísima el cielo azul estaba estrellado cuando salimos pero de repente las estrellas palidecieron un vago resplandor iluminó el oriente y algunas nubecillas tan tenues que no las habíamos visto se presentaron brillantes como la luz de la luna recibiendo sus primeros rayos antes de presentarse sobre el horizonte la reina de la noche pero aquel brillo duró tan solo un momento deshaciéndose en breve las nubes al influjo misterioso que en ella se ejerce la luz de la luna miren ustedes nos dijo mi tío esa nube que ha durado tan cortos momentos esa es la imagen del alma de un niño que muere pronto existía en Dios antes de verlo nosotros pero apenas llega al mundo y lo odora la luz de la vida empieza a deshacerse y pronto desaparece ante nuestros ojos mas no por eso ha dejado de existir solo ha cambiado de forma como esas nubes cuyas partes existen todavía eterizadas pero no aniquiladas valga mi cielo señor cura exclamó don Enrique riéndose usted acaba de decir una herejía como así no ve usted que lo que dijo fue puro panteísmo se equivoca usted o yo me expresé mal acaso no es una teoría completamente cristiana y católica aquella de que el alma ha existido siempre en el gran seno de Dios y que este mundo es apenas el camino por donde pasamos para volver a gozar de él conversando así pasamos algún rato más y después nos separamos para recogernos esa fue la última noche que estuvimos reunidos pronto partió Matilde y hace pocos días recibíamos una larga carta que concluye con estas palabras en resumen como ustedes lo habrán comprendido además de deberles mi vida que salvaron con sus exquisitos cuidados ahora creo que les debo también mi felicidad alentada por sus consejos volví con mi esposo que se ha manifestado más amable y hace seis meses que vivimos en completa armonía no hemos tenido ninguna explicación conviniendo tácitamente en que es mejor olvidar lo pasado fin